Hola, buenas a todos. Hoy, bueno, hoy vamos a hacer, hoy vamos a jugar al Final Star Online 2. Ah, déjalo un momento, voy a volver para atrás. No me vas a cerrar el juego, ¿verdad? Me va a cerrar el juego. Me cago en tu puta madre. Bien, espera un momento, voy a tener que ponerlo otra vez en la pantalla del streaming. Vaya, joder. Bueno, no pasa nada. Estoy en directo con Xplit, así que ahora tendré que añadir otra vez la pantalla seguramente, ¿verdad? Joé, eso me pasa por darle a donde no lo tenía que dar. Bueno, a ver, hay varios cambios desde el otro día. A ver, dejar que esto se termine de abrir. Ya, seguramente ahora tenga que añadir otra vez. Ah, no, mira, aparece directamente, perfecto, pues nada. Voy a dejar la intro, creo que... Voy a... Voy a dejar la intro, que está bastante bien. La verdad es que el otro día no la dejé, no se me ocurrió dejarla. Y está bastante curra. Seca otra cosa, no. O sea, a lo mejor el juego puede ser mejor o peor, pero las cinemáticas últimamente las hace de puta madre. O sea, ya me diréis... Tenía vídeos y tenía buenos hardwords y gráficos y todo esto. El... El... ¿Cómo se llamaba el juego este de Sonic? Que era terrible. El Sonic... El Sonic The Hedgehog. El Sonic 2006 este. Que era una castaña de juego. Pero los vídeos mola verlos. Estaban bastante bien hechos. Bueno, no es el caso. Este juego, la verdad es que por ahora, lo que llevo jugado, me estaba gustando bastante. Y no sé por qué noto como cierto lag en el... ¡Mierda! Ya lo he vuelto a tocar. Ah, pues no vamos a poder ver la intro entera, por lo visto. En la pantalla del XSplit me está saliendo el vídeo como un poco a tirones, no sé muy bien por qué. Pero bueno, vamos a empezar. Si... Quiero ver... Voy a mostrar unas cuantas cosas que no mostré la otra vez. Quiero mostrar la creación de personajes y todo esto, si es posible. Vamos a ver... En Charter Select... Voy a ver si me deja crear un nuevo personaje porque no estoy seguro si la opción de crear un nuevo personaje era de pago o no. Mierda. Ah, me pide... Me pide 10 AC para crear un nuevo personaje. En la... Es una cosa que debería explicar. En el... Cuando... El juego va a ser gratuito, ¿no? Pero va a tener una opción de micropagos, ¿vale? Entonces va a pedir... Los que estamos en la beta nos da mil créditos de esos que son AC, que se llaman ArcCast. ArcCast sería la facción con la que estamos jugando. Si en el Fantasy Star Online primero de Dreamcast y GameCube y etcétera... Los... Los jugadores eran Hunters. Se llaman Hunters. Aquí son ArcCast. Y ArcCast es el... El nombre que va a tener la moneda de pago, ¿no? Creo que me voy a pagar 10 ArcCast. Por ahora he estado jugando... Te dan mil para empezar. He estado jugando sin... Sin utilizar ArcCast porque quería comprobar un poco cómo era el juego sin pagar ningún tipo de dinero real. Para saber cuando salga el juego de verdad. Si merecerá la pena pagar o si... Por el contrario... Se puede jugar perfectamente sin pagar ningún tipo de dinero. Y por ahora ya no he pagado nada y... Y he jugado o no me ha aparecido todavía ninguna opción de pago que diga... Es totalmente necesario. O sea, yo creo que para la gente que le interese jugarlo gratis, va a poder jugarlo gratis perfectamente. Venga, voy a pagar... Voy a pagar los 10 para... Para crear un nuevo personaje. Lo que pasa es que por ahora no lo usaré. Bueno, voy a dejar la intro esta. Cuando te creas un personaje te sale la especie de intro, de introducción, como en el Phantom Star Online. Te he explicado un poco, y en el Phantom Star Universe también, de qué iba la historia. Claro que está en japonés, no nos vamos a enterar de nada, pero bueno. Por lo que he entendido, bueno, esas cosas, esas especies de esferas de fotón son portales para ir a los planetas o algo así. Porque las misiones no son todas en el mismo planeta, no es como Phantom Star Online que era solamente en Ragol. Sino que por lo visto va a haber muchos planetas y cada una de una temática. O sea, las partidas del bosque que jugué hasta ahora eran todas del planeta Noverias, no me acuerdo mal del nombre. Y luego hay otras que son unas cuevas... El nombre de ese planeta no me acuerdo ahora mismo. Pero vamos, que va a haber varios planetas y va a haber bastantes tipos de misiones por ahora, creo. Creo que ha explicado algo también de las clases, creo que se han visto las clases que hay. Bueno, los típicos humanos... Newman, que serían los elfos de todos los típicos juegos. Y los robots, que son los cast... Eso es como el Phantom Star Online, no ha cambiado. Ay no, me acabo de acordar que cuando me creo un personaje me va a pedir hacer una misión de prueba, de mierda, de historia. Que es nada más que tutorial, para que te enseñe los controles y eso. Pero no la haré, seguramente siga con mi personaje para mostrar otras cosas. ¿Cuándo sale oficialmente? Me están preguntando. Oficialmente, fecha a fecha no tiene todavía, pero han dicho que para verano en Japón y fuera de Japón todavía no tiene fecha. Pero yo creo que dirán algo después de la beta cerrada o de la beta abierta. Después de esta beta cerrada, por cierto que esta beta es cerrada, que invitaron a 100.000 personas, va a haber una beta abierta. Y bueno, a ver, voy a mostrar un poco la creación de personajes, solo por encima. Bueno, voy a explicar las cosas en lugar de darle a los botones. Puedes elegir entre humano o hombre, humano o mujer. Newman, que serían los elfos estos que he dicho, los que son mejores con técnicas y todo esto. Hombre y mujer, evidentemente, todas las clases. Y robot, cast, pues eso, lo mismo. Mujer o hombre, vamos. Y voy a ir viendo más o menos un poco. Yo, por ejemplo, la clase que tengo ahora es el humano mago. Voy a empezar con el humano hunter. Y bueno, al principio te deje elegir. Esto está traducido en inglés, por cierto, porque tengo puesto un parche que van actualizando de vez en cuando. Para traducir los menús, o casi todos los menús, ya hay bastantes menús traducidos al inglés. Vale, no hay parches a otro sitio más todavía. Pero bueno, en inglés se entiende bastante bien. Bueno, te deje elegir varios aspectos predefinidos. No voy a pasarlos tan rápido para que se puedan ver. Pues el típico que sale en la intro y en todos lados. El aspecto por defecto. Luego, pues eso, pues un negraco, altismo. Uno con el pelo de estos japoneses, estos raros. Lo mismo, pero en rojo. Pues un viejales. Por un medio chiquillo. Esto no sé qué... Peinado ese. Bueno, distintas opciones. El pelo este que me encanta de los... Una especie de yakuza japonesa. Qué bueno, un huevo. Ah, mierda, espérate. ¿Puedo girarlo? Ah, ahora no puedo. Bueno. Y pues un gordo con no sé qué, así encima de la nariz. Con la típica tirita. Bueno, vamos a coger el por defecto, por ejemplo. Aquí me explico unas cuantas cosas en esas japoneses que no me interesan. Y aquí, bueno, como esto está traducido, puedo elegir, pues... También caras predefinidas. Que no sé por qué no me las está cargando. Creo que tengo que darles. Ah, vale. Tengo que darle. Caras predefinidas, vale. O sea, lo que me ha elegido al principio era todo predefinido. Eran caras y cuerpos. Y aquí puedo cogerlos, pues uno por uno. Parece que voy por defecto porque puede elegirse cada cosa por su lado. Por ejemplo, aquí en la cara puedes elegir ciertos valores predefinidos y ir moviendo, si me deja, ir moviéndolo para que le cambie un poco el aspecto de la cara. Pues con los ojos así más cerrados, más... Ahí, con la cara sonriente y mirando al infinito. Tipo duro. Y esto, no sé qué es, pero los ojos le han crecido. Bueno, y también se le puede dar... Siempre, en todo lo menos estos, hay un botón que es un dado que es para hacer random, ¿vale? Para que se ponga aleatoriamente eso ahí y tenga una cara u otra. Pues esta misma que es muy fea. Eh... Perdón, creo que le he vuelto a dar la misma opción. Variantes de cara. También, esto me parece que más que de cara es casi de la barbilla. Son, sobre todo, signos de expresión, ¿vale? Son... Esto le he puesto ahí cara de abuelo. Los signos de expresión un poco menos marcados, sin signos ningunos. Cara de chiquillo. Y con la barbilla bien ancha. También se puede coger al azar, te elige uno de ellas. Vamos a coger el normal, porque los otros la verdad no me han gustado. Color de los ojos, toda la paleta de colores, ¿vale? Pues vamos a hacer que tenga los ojos azules, por ejemplo. Mmm... Casi violetas. Ahí. También, eh... Más grises a más color. Y también tener botón de aleatorio, eso. Eh... Cejas, cejas, cejas... A ver si tiene cara triste. No sé, bueno, hay muchas opciones, ¿vale? Aquí cada uno es... Esto es tirarse un tiempo para hacerse el personaje que te guste. Mira, esas mismas, por ejemplo, no están mal. Eh... Le he vuelto a dar lo mismo, macho. Color de las pestañas. Hay tres colores para elegir. Pues si te haces un personaje con el pelo blanco y tiene las pestañas negras, queda raro. Entonces pone blancas o marrones. O más bien es rubio. Pero bueno, es una especie entre castaño y rubio. Yo hubiera puesto otra opción. Una de castaño y otra de rubio. Pero bueno, y negro. Eh... Puedes ponerle color... El típico... Las pestañas pintas, ¿vale? Voy a ponerlas normales porque la verdad es que ponerle pestañacas no me pega. Pero bueno, a algún personaje le puede quedar bien o le interesa esa opción. Ahora, puedes ponerle también decoraciones. Estos son, digamos, como extras para la cara, ¿vale? Puedes ponerle, por ejemplo, esto de las tiritas aquí puestas. O una especie de casco. O sea, una especie de... No sé exactamente esto qué es. Una sujeción para la barbilla. O para las mandíbulas. Esto es como... Creo que algún personaje del... Del Deus Ex o algo así. Llevaba algo así, ¿no? No sé, me suena a algo de eso. De otro color. O camuflajes. Camuflajes de calavera, que la verdad es que no sirve para camuflajes absolutamente nada. Cicatrices. Y si lo encuentro... Bueno, también puedes ponerle los labios pintados a colores góticos de estos. Pero no le voy a poner nada de eso, evidentemente. Porque no me gusta, amigo. Bueno, o bigotes y barbas también, ¿vale? Puedes poner aquí una barbaca. O una barba a medio a afeitar. Ah, voy a ponerle así, no sé, no le queda mal. Y puedes ponerle dos distintas. O sea, puedes tener, por ejemplo, tatuajes por aquí. O cosas tribales. Y además, la sujeción esta del casco. Vale, yo creo que le voy a poner... Camuflaje. La barba casi la tapa entera y no se ve. Voy a poner una cicatriz de estas. Si la encuentro. Ahí. Queda bastante bien. O en el ojo, o aquí en la mejilla, o aquí en la nariz. Le voy a poner esta de la nariz. Vale, ves, el personaje ya por lo menos no es como el del principio. Ha cambiado un poco. Ahora también puedes meterte en detalle y puedes cambiarle el tipo de la cara. O sea, aquí tienes cuatro puntos que si lo vas moviendo, pues lo haces más ancha. Más mofletudo. O... Si la mueves para arriba, pues tiene la cara más larga. Vamos a dejarla por defecto. Creo que como estaba, estaba bien. También todo esto se puede hacer aleatorio. Eh... Bueno, expresiones de la cara a esto, lo he probado un poco y era más o menos que le suba a la altura de los ojos. Vale, la altura de los ojos y la separación de los mismos también. Voy a intentar ponerlo como estaba, que la verdad es que estaba bastante bien. Yo creo que así. Eh... Lo mismo. Forma del ojo. Puedes ponerlo inclinado. Hacia lo más chinorris. Eh... Más cerrado, más abierto. Así ya tenemos un tío tojabo. Y si os fijáis, hay una especie de cruz. Yo creo que esto es más o menos para ver la de por defecto como es... Como... Como es. Vamos a ponérselo. Creo que era un poco... Ahora ya le jodió los ojos totalmente. Ahora ya no se parece tanto como era, pero bueno. Así no está del todo feo. Eh... Nariz. La altura de la nariz. Lo ancha que sea. Eh... Lo mismo con las orejas. Voy a dejarle estas cosas por defecto. Y la boca. Eh... Vale. Estilos de pelo. Aquí pues tienes varios... Varios estilos de pelo para elegir. El de... El pelo así para arriba. Este no le queda mal del todo. La... El pelo este por defecto que es un poco a lo Cloud. En el... En el... ¿Cómo se llama la película esta de animación? De... El Abel Children. Es como... Me recuerda al pelo de Cloud de Abel Children. No sé por qué. Supongo que por la cosa esta de aquí. Por el estilo de pelo es un poco parecido al... O a mí por lo menos me recuerda al de... Al de Cloud. Más estilos de pelo. Rastas. El pelo este de... De repeinado. De señorito. Y bueno, montón de opciones. Yo creo que voy a buscar alguna que... Bueno, pelos largos. El pelo este típico de los samuráis. Con el... Con la cosa esta con la coleta para atrás. El... El de... El de Elvis este. Esta le queda un poco rara. Eh... Pelo largo. A ver que le gire un poco. El pelo este de... Que es una especie de... De beetle. Pero... Pero un poco más largo, ¿no? Se queda un poco raro. Es una especie de... De... De corte a cazo. Pero que lo ha dejado... Que se lo ha dejado crecer. Y creo que el de por defecto o alguno de los de arriba le van a venir... Le van a quedar bien. Este... Este no está mal. Eh... Bueno, color de pelo evidentemente también se lo podemos cambiar. Pues... A cualquier color de pelo. O sea, han... Los ojos y el pelo lo han puesto aquí. Como es un juego gaponés han dicho, pues... Todas las opciones de colores. Los pelos más antinaturales posibles. Pues... Mira, lo tiene puesto muy en gris. Vamos a ponerle aquí color intenso. Si esto... Si la barra se deja mover. Aquí. Azul foforito. Eh... Yo que sé. Violeta. Para que pegue con los ojos. No. Creo que le voy a poner un color más... Más real. Negro. Negro le queda bastante bien, la verdad. Pero también es porque el traje ahora mismo es negro. Lo puedo cambiar a color. Eh... Castaño oscuro. No está mal. A ver, qué más. Eh... Bueno. Para el cuerpo. A ver si puedo alejar la cámara. Tipos... Tipos por defecto. Lo mismo que al principio. Puedes escoger. Un tipo por defecto. Pues... Musculoso y con pecho lobo. Pues un poco más finustico. Pues chiquitico. Más tocho. Así con los musculacos. Y bueno. Diversas opciones. Yo creo que la voy a dejar por defecto. La voy a variar un poco. Lo mismo. Como aquí. Puedes elegir si... Puedes... Hay varias opciones para... No sé por qué. A veces no quiere moverse... Esto. Puedes ponerlo más musculoso. Más gordo aquí. Eh... Fino. También puedes cambiar estas opciones. Hay algunas... No me he puesto a probarlas todas. Pero vamos. Si lo dejas por defecto. Básicamente tiene bastantes opciones de personalización. Vamos a ponerle que sea fuertote. Ya que lo he hecho Hunter. Eh... Tal que así. Si. Y bueno. Y la altura también hay una barra para ponerle o alto o pequeñico. Así medianamente alto. Bueno. Un metro ochenta y seis es una altura respetable. Y también. Puedes cambiarle el color de... El color de la piel. Puedes hacértelo negro. Esto es... Es un negro un poco falso. Yo no he visto un negro así en mi vida. Que brilla en la oscuridad. Vamos. Es... Es... Color... No sé. Es... Es... Es un negro metálico. Es que parece un robot. Eh... Ahora por defecto no voy a... Bueno. También lo voy a dejar. Voy a hacerlo al ator hasta que encuentro uno que me guste así. Eh... Pintura del cuerpo. Esto más bien es... Más que pintura son los detalles. Puedes ponerle el... El pecho lobo. Puedes ponerle aquí el... Aunque de todas formas es un... Es un... Es un pelo un poco falso. Yo creo que el pelo no... No crece así. Solamente en ciertas áreas muy esporádico. Tatoajes. Eh... Una cruz de... Una cicatriz en el... En el cuerpo. Esto no sé por qué está en body paint. Porque son... Ponerle accesorios como típicos guantes y... Y calcetines ahí en los pies. Y del mismo tipo pero con vendas. Creo que le voy a poner los tatuajes. Aunque creo que no se van a ver debajo del traje. Pero bueno. Lo mismo. También puedes entrar en detalle. Y puedes ir... Eh... Con un... Triángulo de estos. Con un rombo de estos. Puedes a... Puedes cambiarle la altura y el... Voy a intentar dejarlo más o menos como estaba. Y el... Y el... Y el... Joder. Puedes hacerlo más gordo o más fino aquí directamente. Sin entrar al otro menú. Más o menos estaba algo así. Creo que... No. Espera. Ah. Me he equivocado. Era un poco más fuerte, ¿no? Tenía más músculo. Si lo... Si movemos esto también se puede mover para arriba y para abajo. Si lo pones para abajo tiene... Tiene... O sea, tiene cuerpo de cuello botella. Es un poco feo. Si lo echas para arriba pues... Pues más musculoso. Vamos a ponerle tal que... Así. Con un poco de músculo pero tampoco nos pasemos. Y puedes entrar en detalle también en los brazos. Puedes ponerle brazacos. O bracicos. Y lo mismo. Más largos o más cortos. Esto... Lo mismo para... Bueno. Puedes poner varios menús de estos a la vez. Por cierto. Brazos, piernas... Masa muscular. Esto es la definición que tienen los músculos. Aquí se ven pero no son muy evidentes. Y si lo echas para allá tiene la tableta de chocolate. Vale. Voy a dejarle una cosa intermedia. Y los brazos y las piernas no se los voy a cambiar ahora mismo. Está bien. Tampoco hay que entrar tan, tan, tan en detalle. A ver. Edit Fashion. Aquí puedes escoger el traje. Y el color del traje. Lo explico. Eh... Te van a aparecer 6 trajes. Por personaje. Luego en los robots es distinto. Lo explicaré cuando llegue a ellos. Este es el típico traje de Hunter. De Humar. De toda la vida. El humano... El humano Hunter. ¿Vale? El que va a espadas. Este sería el típico traje de Ranger. Ranger son los que van a... Los que van a rifles de asalto. Los que van a distancia con pistolas. Y Force, que es la clase que yo tenía. Es los que van a distancia con magias. ¿Vale? Estos son sus trajes por defecto. En el Fantasy Store Online original. Cada clase simplemente podía usar su traje y nada más. Lo que pasa es que le podías cambiar el color y algunos detalles. Aquí han decidido que cada personaje pueda... Pueda ponerse los trajes. Siempre que sean de su mismo sexo. De cualquier otra raza. Y también van a poner trajes... Eh... Raros de encontrar. Y algunos de pago. Eh... Con puntos de estos de arcas. Eh... Pero bueno. Es una cosa un poco atativa. A quien le guste pues lo comprará. Y a quien no pues nada. O si se encuentra un traje... Un traje por ahí que le guste. Pues bien por él. Eh... Bueno. Este es el típico de Humano Hunter. ¿Vale? Como ya he dicho. Humano Ranger. Humano Force. Aunque ahora se puede poner cada uno que quiera. Y estos son los de Elfo. Como... Eh... Este es el Elfo Hunter. El traje típico de Elfo Hunter. Que han metido ahora. El Elfo Hunter es una clase que no existía en Fantasy Star Online. Entonces el traje se lo han inventado. Y bueno. Está bien a quien le guste. No sé. Es un poco... Un poco que para ir así vas desnudo. ¿No? Pero... Pero bueno. El Elfo... El Elfo Mago. O bueno. New Man. Se llama New Man. Vamos a llamarle por su nombre. Se llama New Man. Pero para que lo entendáis. Es el típico traje de Elfo. A juego. Eh... Que este... Bueno. No se ve así muy bien. Porque normalmente tenía un gorro a juego. Y el de Elfo Ranger. Elfo Ranger es otra clase que no existía. El New Man Ranger. Y le han inventado el traje. La verdad es que el traje me gusta un montón. El traje de Elfo... De New Man Ranger. Está bastante guapo a mi parecer. Y... Lo que ves es que viene con un... Con un sombrero típico de vaquero a juego. La clase de los Elfo Ranger le han puesto ahí un sombreraco de vaquero. Pero bueno. Como es un Hunter. O por ahora es un Hunter. Vamos a dejarlo como Hunter. También podéis coger cualquiera de los trajes. Aunque sea un Hunter puede llevar este traje mismo. Porque además ahora el personaje también puede cambiar de clase en cualquier momento. El nivel ya no es nivel de personaje. Es nivel de la clase. Yo ahora mismo tengo nivel 15 con el otro personaje. Pero nivel 15 de Force. De Hunter y de Ranger tienen nivel 0 o nivel 1. Que es con el que sales. Entonces... Se puede... O sea yo ahora mismo podría a mi... A mi... A mi personaje. Le podría poner... Por ejemplo... Hunter. Que seguramente lo haré en algún momento de la beta. Pero volvería a tener nivel 1. Con las estadísticas de nivel 1 y con todo... Y las armas que puedo usar de nivel 1 también. Entonces... No sé. No... No tienen... Bueno... Tiene sentido... Si no quieres pagar arcas. Para cambiar... Para hacerte un personaje nuevo. ¿Vale? Si tienes un humano. Ya te vale para Hunter, Ranger y elfo. O sea... Un joder. Un Hunter, Ranger y mago. Y me parece... Es un poco tontería. Eh... Crearse un personaje que también va a ser humano. Si ya tienes un humano. Porque ese humano puede ser de todas las clases posibles. Pero bueno. Vamos a dejarle con el traje de Hunter. Y vamos a cambiarle el color. ¿Vale? Eh... Solamente hay un color para seleccionar. Lo cual... No sé si en el futuro o si en el juego entero se desbloquearán más colores. Porque... Fíjate que el color... Por ejemplo si le pongo blanco. Sigue teniendo partes negras. Imagino... O... Creo... Estoy suponiendo... Que también... De alguna forma conseguirás cambiarle el color secundario. Porque a lo mejor te lo quieres hacer pues blanco y rojo. Y aquí es blanco y negro. Y no puedes cambiarle el segundo color. No sé cómo lo harán. Mmm... Azul le queda bastante bien. El rojo... Joder... Le queda bastante bien también. Rosita. Eh... Y solamente hay estos colores. Lo que pasa es que por lo visto en la beta ya hay una cosa que no tengo todavía. Pero hay una forma de desbloquear una barra de estas. Como la de color del pelo y color de los ojos. Para el color del traje. Lo que pasa es que no... No sé... Bueno sí que sé cómo se consigue. Pero me parece que había que comprar no sé cuántos trajes. Y dárselos a... A un NPC para que te lo desbloquearan. Así que no lo he hecho todavía. Pero... Yo creo que le vamos a dejar... Rojo por ejemplo. Es el típico... Ay no hay traje... ¿Hay naranja? Bueno esto es más amarillo. Vamos a dejarle rojo. Vamos a dejarnos de tonterías. O azul. Al azul le queda bien. Venga coño el azul. Eh... Accesorios. Esto es lo que decía. Puedes ponerle accesorios. Hasta tres. Y puedes ponerle varios a la vez. Vamos a abrir los tres menús a la vez. Por ejemplo. Puedes ponerle gafas. Aunque no creo que lo haga. Y en el segundo accesorio ponerle... Pues un gorro. Mirad. Este gorro es el que decía que era el que le han puesto por defecto a los... A los ranger elfos. ¿Vale? El traje ese va por defecto. Bueno. Le puedes poner pero... Está pensado para que vaya con este... Con este gorro. Pero si no se lo quieres poner no se lo pones. Y ya está. Bueno vamos a... Vamos a... ¿Dónde está el primer accesorio? Aquí. Vamos a ir por orden. Bien. Le podemos poner gafas de estas a lo... A lo... El protagonista del Jesse Radio. ¿Cómo se llamaba? Ah... Beat. Me recuerda un montón. No sé si se le podrá cambiar el color. Pero si se le puede cambiar el color. Te puedes hacer el personaje del Jesse Radio. Vamos a ponerle M. Por ejemplo. No. Ponerle un gorro encima de otro gorro no es una buena idea. Vamos a ponerlo todo. Vamos a quitarle todas las cosas. Y vamos a ir por defecto. Por ejemplo. Los Hunter. ¿Tenían algún sombrero por defecto que yo recuerde? Me parece que no. Por ejemplo. Le puedes poner un intercomunicador de estos. O le puedes poner una bandana aquí protectora. Que le queda un poco fea. Parece que vaya a jugar al rugby. O orejas de gato. A quien le guste eso. A mi no. O orejas de gato robótico. Que esos para los robots. Pero bueno. Creo que vamos a ponerle algunas gafas que estén guapas. Estas están bien. Estas son un poco raras. Pero no le quedan del todo mal. Si te digo la verdad. Nada. Las gafas amarillas. A ver. ¿Qué más accesor le podemos poner? Algún gorrete. Este es muy feo. Este es el típico sombrero de mago. ¿Vale? La clase de mago tiene por defecto este sombrero. Aunque yo al mío no se lo puse. Porque es un poco feo. O sea. No me gusta a mí este estilo de gorro. Yo en el personaje del Phantom Star Online que tenía. Le ponía otro que se podía. Pero aquí no está. Es algo parecido a esto. Pero parece un poco de azafata. Creo que no le voy a poner nada más. Así está bien. No hace falta mucha floritura. Está guapo el tío. Emblemas. Esto tiene un emblema por alguna parte. Si consigo encontrarlo. Aquí detrás. Luego supuestamente esto se iba a poder cambiar de sitio. Y vas a poder ponerlo en otras partes del traje. Y poner varios accesorios. O sea. Varios emblemas. Pero esa opción no la he encontrado todavía. No sé si en la beta no estará. Pero en el juego final creo que sí que vas a poder ponerle el emblema donde quieras. Puedes ponerle el color que quieras. Bueno. Entre esos tres. Y esto por ejemplo con un toro. Mira. Ese mismo. Y bueno. Elegir las voces. Evidentemente las voces van a ser en japonés. Aquí te deja. Elegir las voces. Si le das click. Hace. O sea. Habla. Esta voz es de chiquillo y no se la pienso poner. Otra voz de chiquillo. Esta es la que venía por defecto. A ver. Sí. Más o menos típica protagonista de anime o algo así. Voz más grave. También a la voz que quieras le puedes subir. Por ejemplo. Vamos a coger la voz esta de chiquillo. Le puedes. Eh. Subir el pitch. Vale. Lo puedes hacer más agudo o más grave. Si lo hago súper agudo va a ser increíblemente irritante. Va a ser una chiquilla incluso. Y si le bajas el. Si le pones más grave. Además de que va a volver un poco más lento. Pues eso. La voz va a ser más grave. Aunque queda muy raro. Vamos a dejar esto en el centro. Y le voy a poner la voz por defecto. Que me ha gustado. Aceptar. Ahora. Entonces puedes guardar. Eh. Puedes guardar tus personajes predefinidos. Vamos a llamarle. Genérico. Y se me guardaría. Luego si le doy aquí a los data. Tengo los personajes que me creen. Pruebas que estuve haciendo con el editor de personajes. Y el que acabo de guardar. Y aquí bueno. Expression test. Es que hay varias opciones. Que. Para ver como queda la cara con lo que has elegido. ¿Vale? Para ver las expresiones de la cara. Por si ves que hay alguno que queda un poco raro. Cambiarle alguna cosa en la cara o algo que no quede tan raro. ¿Vale? No voy a guardar este personaje. Porque quiero. Quiero mostrar los otros tipos de personaje. Vamos a coger el. El. Básicamente. Humanos y Newman. No voy a mostrar los Newman. Porque básicamente las opciones de entre humanos. Y Newman son las mismas. Eh. Son básicamente. Los únicos que tienen que cambiar bastantes cosas. Son los. Los cast. Los robots. Entonces voy a. Voy a mostrar a los. A las mujeres. Eh. Hunter también. No veo por qué no. Lo mismo. Eh. Predefinidos. Voy a coger el primero. Y. Y. Lo mismo. Aquí. La mayoría de las cosas van a ser iguales. ¿Vale? La cara. Elegir a una cara por defecto. Pues esta misma. Eh. Todo esto va a ser lo mismo. O sea. Tienen casi. Prácticamente las mismas opciones. Incluso en maquillaje. No. En maquillaje de hecho. Creo que tienen las mismas opciones. De hecho. Eso. Y. Los tipos de pelo. Si no recuerdo mal. También son los mismos. No. Vale. Tienen algunos un poco distintos. Vale. Tienen más peinados de tía. Sí. El típico peinado este. Así. Con la coleta en espiral. Que la verdad. No sé cómo demonios. Consigues hacer una cosa así. O peinarte todos los días así. Ah. Coleticas. Pues. Mira. Pues por ejemplo. Y. En. Y eso. Es prácticamente todo lo mismo. Y. Nada más que hay una opción. Que sí que está en la. Tía. Si no. Puedes. Puedes cambiarle el tipo de. Bueno. Habla por sí. Por sí solo. ¿No? Ala. Ya está. Personaje con muchísimo carisma. Y. Bueno. Los trajes evidentemente también son. Son distintos. Vale. Este es el. Eh. Vale. En el. Phantasy Star Online original. No había. No había. Hunter. Humano. Mujer. Había. Hunter. Elfo. Mujer. Y la clase de humano. En mujer no estaba. En Hunter. En Ranger. Sí que había. Entonces el traje este se lo han inventado. Es una especie de traje de colegiala. Que no sé si me convence demasiado. Pero bueno. Eh. Este sería el típico traje de force. Este sí que existía. Madre mía. Queda súper raro las tetas. Y. Este sería el traje que tenían las elfas. Las elfas. Hunter. Vale. Ahora. Este es el típico traje que tenían las. Las. Hunter. Humanas. Ranger. Vale. No ha cambiado demasiado. Sí que tiene algún detalle más. Los trajes han. Los han cambiado un poco. Típico. Pero básicamente la estructura es la misma. El de. Hunter. No. El de. Elfa. Elfa. Maga. Las Junyu. Tenía un traje así. Que si haces el personaje muy alto queda bastante raro. Porque queda. Queda. Queda súper. Súper. Súper abultado. Pero es que normalmente las. Las elfas. Hunter. Las elfas. Magas eran muy pequeñicas. Y este es un traje nuevo también. Que es el de. Ranger. Elfa. Que es otra clase que no existía. Ranger. Solo había. Robot. Hombre. Robot. Mujer. Humano. Hombre. Y humano. Mujer. Elfos. No había. Ranger. Ahora como si que los hay. Se alimenta este traje. Es una especie de traje tribal. Una especie de alguna tribu. Nativa. De algún sitio. Y no se que queda bien. Está bastante bien. Vamos a poner el traje que tiene por defecto. Y lo mismo. El color. Solamente puedes elegir un color. El color. Lo cual. Esto si que resalta un montón. Yo creo que tienen que poner alguna opción. En el futuro. Para cambiar el traje. El color secundario. Porque puedes hacer combinaciones. Horrendas. De colores. Si el segundo color. Es azul celeste. Hay colores que no pegan con el azul celeste. Vale. Queda. Queda. Queda raro. Algunos colores quedan raro. ¿Ves? El rojo con el azul celeste. Pues como que queda. Queda bastante raro. ¿No? Así que espero que en el futuro. Bueno. Imagino. No. No sería muy es que vaya a pensar. Que van a poner alguna opción. De customizar el segundo color del traje. De hecho seguro que lo tienen hecho ya. Accesorios. Lo mismo. Vamos a ir viéndolos un poco. Por gafas. Creo que los accesorios son los mismos. De hecho. Eh. Si. Puedo poner el típico. Gorro de force. De force humano. Hombre a una mujer. Y todo esto. Así que no hay. No hay demasiado que ver. El. Son los mismos. Pues orejas de gatito. Típico que le va a poner la mitad de la población. Y el emblema también. Hay que encontrárselo. Vale. El emblema creo que es este de aquí. ¿No? ¿Dónde está el emblema? ¿Dónde lo has escondido? Aquí. Aquí atrás. Las estrellas. Pues eso. Vamos a ponerle las estrellas. Por ejemplo. Dios. No se ven casi. Pero bueno. Esto es todo con respeto a los humanos. ¿Vale? O con respeto sí. A los humanoides. Humanos y ni humanos. Humanos y elfos. Vamos a. Vamos a mirar los cast. Porque los cast. Los robots tienen. En lugar de tener trajes. Eh. Van por partes. O sea. Es un robot. Lo montas por piezas. Y las piezas. Tienen sus propias opciones. Aquí podemos ver. Eh. Estos serían. Los. Los aspectos. Por defecto. Del. Del. Ranger. Vale. Y force. Force. Es una clase. Que no existía. En fantasy star online. Force robot. Porque los forces. No tienen. Los. Los robots. No tienen alma. Y no. Usan técnicas. Ya está. No. Voy a hacerlo en ranger. Que la verdad es que el ranger. Es el aspecto que más me gusta. Por defecto. Bueno. Los aspectos por defectos. Son robots. O sea. Aquí están los aspectos por defectos. Este sería el. Por defecto hunter. Por defecto ranger. Por defecto force. Pero lo mismo. Como puedes cambiar de clase. Siempre que quieras. Podría ser un. Un hunter con el traje este de mago. Vale. O sea. Pero bueno. Vamos a hacerle. Por defecto ranger. Y aquí. Puedes elegir. Bueno. Variantes de cara. Puedes elegir eso. Con máscara. O. Que tenga la cara. Robótica. Al descubierto. Aunque no he visto muchos robots. Así. Normalmente les ponen la máscara. Que la verdad que le queda todo bien. Si coges. Claro. Si te coges una cara así. No puedes cambiarle nada de esto. Si te coges la cara al descubierto. Te desbloquea las opciones. De cambiarle el color. De la piel. Y todo esto. Hacer. Hulk. En robot. Pero bueno. Le voy a poner la máscara. Las opciones. Cuando te pones la cara al descubierto. Son las mismas exactamente. Que para los humanos. Y elfos. Vale. Y new man. Lo mismo. Si no tengo la cara. Si no tengo al descubierto. No puedo coger. Ninguna de estas cosas. Ahora. El cuerpo. Puedes cambiarle. Puedes ponerle un cuerpo de estos. Por defecto. Vale. Una estructura ósea. Digamos. Aunque en realidad no tiene huesos. Porque es un robot. Y también. Por. Puedes elegir las partes. Voy a. Voy a ponerlo por orden. Partes del cuerpo. Partes de las piernas. Y partes de. De los brazos. Aunque lo he dicho al revés. He dicho los brazos donde las piernas. Y las piernas donde los brazos. Y puedes elegir. Las piezas. Por ejemplo. Pues. Te gusta así como queda. En lugar de con. El por defecto. Aunque la verdad es que queda muy raro. Parece que. Pero bueno. Vamos a ir probando. O quieres ponerle estos brazos. Eh. En lugar de los. De los que tiene por defecto. Al principio solo hay tres. Tres tipos. Pero. Estoy seguro. Que. O. O. O habrá de pago. O encontrarás objetos raros. Que sean partes. Colores. Porque en los robots. En el fan de esta universidad. Me parece que tenían. Podían cambiarse las partes del cuerpo. Imagino que aquí también. Podrán cambiarse las partes del cuerpo. Cuando quieran. Además de poder comprarlas en las tiendas. ¿No? Para. Pues mira. Nos ha salido una cosa muy rara. Pero vamos a dejar el robot así. Ahora. Colores. Aquí. Esto es lo que me escama. El robot tiene. Puede elegir. Con. Barra. Vale. Eh. Cuatro colores. Distintos. Pues por ejemplo. Vamos a ponerle. Dorado. Y. El subcolor. Los subcolores. ¿Ves? El robot puede cambiar. Todos las. Todos los colores. De las partes del cuerpo. Eso. Me indica. Que seguramente. Vayan a. Seguramente. Se pueda cambiar. El color secundario. De los trajes humanos. Y. Elficos. No. No tiene sentido. Que lo hagan de otra forma. Yo creo que lo van a hacer. Yo creo que lo van a hacer así. Pero seguramente. Ya será. En. En la beta abierta. O en el juego final. O alguna opción de pago. O alguna opción. O alguna cosa que tengas que. Alguna quest que tengas que hacer. Que te de esa opción de hacerlo. Por ejemplo. Así. Y. El color terciario. Pues. Blanco. Por ejemplo. Y este. Pues. Un rojo. Le queda bien. Vamos a probar. Verde. Mira. Se ha quedado un robot. Todo chulo. Vale. Pues. Estas son las opciones. Que hay. Eh. Selección de voces. Lo mismo. Supongo que sean voces más robóticas. A ver si suena algo. Parece que tiene una especie de distorsión robótica. Pero. Pero creo que son las mismas voces. Estas. Si. 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 No. Esta misma. Me da lo mismo. No. No voy a guardar el personaje. Vale. Y con los. Y con los robots. A ver. Con los robots. Femeninos. Va a pasar lo mismo. Exactamente. Las mismas opciones. Y todo esto. Ah. Vale. Robot. Este. Este es el nuevo que se han inventado. Vale. Esta es la otra clase que faltaba del fantasy star online normal. Ahora han puesto todas las combinaciones de raza, sexo y clase posibles. Antes estaba limitado. Y ahora. Por ejemplo. Clases que no existían como esta. El de force robot mujer. No existía. Se lo han inventado el traje. Y si. Cuando tu lo ves dices. Es un robot mago. No. No cabe duda posible. Vamos a coger ese por defecto. Eh. Creo que me he equivocado. Aquí le quería dar. Y bueno. También puedes coger el aspecto que quieras. Y puedes customizarlo luego como quieras. Voy a coger el por defecto de mago. Y esto es lo mismo. Los robots femeninos. Pues si que tienen por defecto siempre la cara al descubierto. Pero. Si. De hecho. Siempre tienen la cara al descubierto. Me parece que no. No hay cascos para la. Lo único que le puedes poner lo máximo es la. La máscara esta ninja. Y no veo por qué no. Vamos a poner la máscara ninja. Eh. Lo mismo. Puedes elegir. Variantes. Eh. Los ojos. Bueno. Los ojos son robóticos. Pero los puedes. Esto es una cosa que se me olvidó mostrar antes. También puedes escoger el. Puedes escoger. Lo grandes que sean los ojos. Y todo esto en los humanos. Vale. Es una cosa que se me pasó. Y esto lo mismo. El color del pelo. Y todas estas mierdas. Las puedes cambiar. Vale. No. No cambia nada. Con respecto a cuando hemos creado los humanos. Y lo mismo. Eh. Puedes escoger. Aquí las partes del cuerpo también. Eh. Mierda. No. Me he equivocado. Bueno. Podemos cambiar los. ¿Dónde están las? Aquí está. Body parts. And parts. Y. Leg parts. Esto se puede cambiar como te guste. Vale. Vale. Por defecto. Las terceras son las de mago. Si lo pongo todo lo tercero. Va a ser. El típico traje de. El típico. Las partículas. A ver si. Aprendo a hablar sin. Sin trabarme. Las típicas partes de. De mago. Estas serían las típicas partes de ranger. Si no me equivoco. Y estas las de hunter. Si no me equivoco. Vale. Puedes hacerte. Y como luego puedes cambiar de clase siempre que quieras. Pues te haces el aspecto que te guste a ti. Y luego ya serás la clase que te apetezca. Esto yo creo que más o menos. Cubre todo lo que hacía falta ver. Sobre la creación de personajes. Y vamos a hacer algo interesante. Vamos a. Vamos a jugar. Voy a coger el personaje que ya tengo creado. Que paso lo tengo creado. Y lo he subido. Y he mirado las quests. Vamos a empezar con el. Con el personaje que tenía ya creado de antes. Y hay varias cosas que he hecho. Mientras no grababa. Vale. He jugado bastante a este juego para. Como es una beta cerrada. Quiero sacarle el máximo provecho. Mientras. Mientras dura la beta cerrada. Y si no recuerdo mal. Me parece que es el martes. No. Perdón. El viernes. El último día. El día 27. A ver. Una cosa que hago siempre. Cambiarle la puñetera. Esto. No se porque no se guarda. Me gusta ver. La clase de la gente con la que estoy jugando. Y el nombre. Para saber como referirme a ellos. Y para saber que coño son. Como ya he dicho que se puede cambiar de clase en cualquier momento. Me gusta saber con que clases estoy jugando. Porque a lo mejor. Hay un tío que va con este traje totalmente de mago. Y es un hunter. O es un ranger. Y digo anda coño. Y no se porque esta opción de visualización no se guarda. Imagino que cuando hicieron las alfas. Cuando. Antes de hacer la beta cerrada. Hicieron un par de alfas del juego. Pidieron la opinión de los usuarios. De la gente que probó la beta. Sobre que cosas cambiarían. De la interfaz. De los menús. De. De todo esto. Y cambiaron bastantes cosas para la beta. Así que imagino que antes de que salga el juego. Cambiaran algunas cosas más. Y espero que esta sea una de estas cosas. Porque no se guarda. Cada vez que salgo del juego y vuelvo a entrar. No se me guarda las opciones de visualización. De encima de las cabezas de los personajes. A ver. Este. Esta tienda de aquí. Vale. Es para cambiarse de clase. O para invertir puntos. Vale. Puedes cambiar de clase. Podría cambiar yo ahora mismo. A hunter o a ranger. Que fíjate que volverías nivel 1. Porque el nivel se guarda en la clase del personaje. No en el personaje en sí. Vale. Y. Eh. Escoge. Eh. Subir skills. Esto ya subió unas cuantas. Por cada nivel que subes te dan un punto. Y estoy subiendo la. La. Estoy subiendo las habilidades por aquí. Que son. Cuando cargo las habilidades. Las técnicas. Digamos. Hacen más daño. Eh. Que haga más daño todavía. Esto. Esto me lo acaba de subir. No se exactamente lo que hace. Por lo visto. Creo que activándolo de cierta forma. Que no se como se activa la verdad. Me baja el. El HP máximo que tengo durante un tiempo. Pero las técnicas hacen más daño. Y luego cuando llegue hasta aquí. Que es lo que pretendo. En nivel 18 ya podré llegar. Será. Será quitar más. O sea no. Cuando estoy cargando las técnicas. Para que quiten más daño y todo esto. Y sean más efectivas. Mientras estoy cargándolas. No me sube el PP. Cuando me suba esta habilidad. Me subirá el PP. Mientras las cargo. Entonces podré hacer muchas técnicas más rápido. Bueno. Cada clase. Tiene su propio árbol de técnicas. ¿Vale? Hunter. Pues más de hacer daño con espadas. Estos de hacer más. Con las armas de. Con armas de ranger. Y etc. ¿Vale? O sea. Cada clase tiene sus propias. Sus propias habilidades. Sus propias. Sus propios árboles de técnicas. Estas. Ahora. Eh. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué? Bueno. Iba a mostrar. Esto que tengo aquí. Esto de aquí. Es el mag. A partir del nivel 10. Puedes hacer una misión. Que cuando la superas. Te dan el mag. El mag. Lo que hace es. Tú le puedes dar objetos. Se le doy aquí al menú del mag. Eh. Fíjate que tiene una barra de energía. 35%. Esto es. El hambre que tiene digamos. Si llega al 0%. Tiene mucha hambre. Si está al 100%. No tiene ningún hambre. Si yo elijo el Mavic. Y le doy ítems. Que ahora no sé si tendría alguno que darle. Bueno. Le daré una armadura de esta mismo. Que tengo aquí. La colección. Que no uso. Por ejemplo. Alguna que vea que sea un poco mala. Esta de aquí. Cuando le doy. Fíjate que las barras. De aquí a la derecha. Se ponen en rojo. Eh. Si le doy armaduras. Evidentemente me va a subir. Defensa. Contra cosas. Si le diera armas. Me subiría ataque con. Lo que sea. Yo le he dado. Por ahora. Técnicas de. O sea. Le he dado. Técnicas. Si. Que no. Que no podía usar. Y armas de mago. Sobre todo. Entonces por eso tiene bastante. Bastante técnica support. Y ability support. Vale. Eh. Por ejemplo. Le voy a dar esto. Navaje. Para que se vea. Cuando se lo doy. Le sube el hambre. Un 33%. Le sube la energía. Y cuando tiene. Cuando llega. Cuando. Tiene entre. Más del 66%. No le puedes dar nada. Porque. No lo va a aceptar. Porque no tiene hambre suficiente. Para poder comérselo. Vamos a darle. Yo que se. No tendré algún disco de técnicas. Por aquí. Pues mira. Si. Ah no. Pero este lo quiero guardar. Que lo puedo utilizar. Dentro de poco. Ah. A ver. Pues alguna otra armadura. Venga. Esta de aquí. Es mala. Con. Con. Con avaricia. Lo ves. Se queda al 99%. Porque justo tenía 66%. Se queda al 99%. Y ahora si le intento dar alguna cosa. Me va a decir. No puedes. Tienes que esperarte. A que el mag tenga hambre. Vale. Cuando el mag llega a nivel 50. Evoluciona. Y depende de las estadísticas que tenga. Evolucionará de una forma o de otra. Y cuando evoluciona. También puede hacer un ataque. Un ataque especial. Blast. Pero eso. Como todavía no lo tengo subido suficiente. No lo vamos a poder ver. Eh. Bueno. Eh. Que iba a hacer. Iba a hacer alguna misión. Si. Iba a hacer alguna misión. Por cierto. Otra cosa que no he mostrado. Los NPCs que hay por. Por todo el lobby. Te dan misiones. De vez en cuando. De. De hazme. Yo que se. Hazme la colada. Y gilipolleces así. De mata tantos números de enemigos. O completa esta misión. O completa esta misión conmigo. Porque puedes llevar los NPCs también a las misiones. Entonces si le doy aquí a todas las órdenes de cliente. Me salen las que tengo aceptadas ahora mismo. Que son un montón. Y cada una me dará una recompensa. Por ejemplo esta me va a dar 120 DMZ y 800. Y es matar a 40 Dagan. Y solo tengo 6 ahora mismo. Pero bueno. Ya lo iré haciendo. Esto se pueden aceptar todas las que quieras a la vez. Y se van haciendo solas. Tú vas jugando normal. Y las misiones se irán haciendo ellas solas. Así que es bastante cómodo. A ver. ¿Qué más? Bueno. Armas tengo un poco cambiadas. Tengo el. El cane. Ahora es uno así negro. Que mola más. Esto es la espada pistola. Que parece una especie de daga. Así amarilla. Pero bueno. Mola. Y tiene. Tiene otras habilidades ahora. Luego las enseñaré. Y esto es el lanzacartas. No sé si lo llegué a mostrar el otro día. Creo que sí lo llegué a mostrar. Eh. Esto puedo lanzar las cartas. Y hacer las técnicas desde. Desde la carta. En lugar de. Desde. Desde mi mismo. Voy a cambiar de lobby. Porque cuando. Eh. Hemos decidido unos cuantos españoles. Meternos siempre en el. En el bloque 50. ¿Vale? Porque como es de los últimos. Hay menos gente metida normalmente. Y si. Nos encontramos por ahí. Pues hacemos misiones juntos. Así que voy a meterme ahí. Y otra cosa. Me. Me he cambiado los controles. Me los he puesto con el. Tengo un mando de play 3. Enchufado por USB al ordenador. Voy a. Voy a quitar el ratón del medio. Porque ya no me hace falta. Y he estado probando los controles con mando. Y son muy cómodos. Son bastante. Bastante buenos. Pues lo típico. Manejo la cámara con el. Con el stick derecho. Me muevo con el izquierdo. R1. Para fijar la cámara detrás. O L1. Perdón. Para fijar la cámara detrás mío. O apuntar a los. A los enemigos. Start para los menús. Y luego los menús. Con las flechas. Con la. Con el pad direccional. Puedo. Puedo elegir entre todos los menús. Y todo esto. Eh. Como es un juego japonés. Por defecto. El. El aceptar. Es el círculo. Vale. Y el coger los otros del suelo. Es el círculo. En lugar de la X. Hablar con los NPCs. Y todo esto también es el círculo. X es para saltar. Cuadrado. Un ataque. Triángulo. Otro ataque. R1. Para cambiar entre los menús del arma. Y. Diréis. Y la barra esta. La barra. Voy a mostrar. La barra esta que aparece aquí abajo. De los. De las técnicas. ¿No? La barra de ahí abajo. De los accesos rápidos para las técnicas. Que son botones del teclado. Tendrás que usar el teclado. Para utilizarlas. ¿No? En Fantasy Star Online era así. Tenías que utilizar eso con el teclado. Ahora. Si le doy hacia la izquierda. A la derecha. En el. En las flechas de dirección. Puedo elegir entre la técnica que. Que quiero hacer. Y con L2. Por defecto. Puedes cambiarle. Puedes configurar todas las teclas. Con L2. Tiras la técnica. Lo cual es bueno. Pues estoy luchando. Estoy pegando hostias. Y de repente digo. Quiero curar a mis aliados. Me pongo aquí en el resta. En lo de curar. Y ala. Lo tiro. Y sigo. Y sigo a lo mío. Por defecto. Me voy a poner el rafolle. Porque está cheto. Y. Que más. Que más quería mostrar. Creo que de. De aquí he mostrado ya. Todo lo que tenía que mostrar. Voy a hacer una misión. Tengo bastantes misiones más. Y quiero mirar. Se me ha salido. Antes me había salido una misión urgente. Voy a ver si está todavía. No. De vez en cuando sale una misión urgente. Que es en otro mapa. Que es en. En una ciudad. Que no la he hecho todavía. Y. Hace un momento. Cuando estaba probando. A ver si se veía bien el streaming. Todo esto. Estaba la misión para hacer. Y ahora de repente ya no está. Lo cual es una putada. Pero bueno. Voy a hacer. Tengo varias misiones. Eh. Free field. Esto es lo que más me gusta. Después de hacer unas cuantas misiones. Me han desbloqueado esta misión. Que es free field. Que es. Ir al bosque simplemente. Y matar. O sea. En el fantasy star online. Había misiones. Y tal. Pero siempre podías ir. A las zonas. Al bosque. A las cuevas. A donde quisieras. Y hacerte dos zonas. Y luego el jefe. Pues eso. No sabía que estaba. Y lo han vuelto a poner. Forest exploration. Es básicamente eso. Vas al forest. Se genera aleatoriamente dos zonas. Te limpias la primera. Pasas a la segunda. En la segunda también. Lo mismo. Matas. Hay eventos aleatorios. Y cuando llegas a la tercera zona del bosque. Pues te sale un portal del jefe. Y vas al jefe. Que el jefe en este caso es. Este bicho de aquí. El rock bear. Que es un bicho bastante grande. Y hay que hacer. Había que hacer. Había que conseguir. Para conseguir el mag. Tienes que conseguir. Un objeto que soltaba el jefe. Este dos veces. Pero bueno. Ya lo tengo. Ya tengo el mag y todo esto. Creo que voy a hacer forest exploration. Para mostrarla. Pero está bastante bien. Y además. Fijaros que. Fijaros en este símbolo. Este símbolo es el de multiparty area. Esas son las partidas estas. Que me encontré el otro día. Una. En la que aparecía más gente al azar. ¿No? Pues. Si puede aparecer. Si puede meterse más equipos a la vez que tú. Te aparece este símbolo. ¿Vale? El de multiparty area. El símbolo que aparece. El símbolo que aparece. Cuando son partidas de un solo equipo. Es este de aquí. ¿Vale? El de tres personas. Single party quest. Multiparty quest. Y si son de la historia. Aparecerá un símbolo en azul. De un personajillo solo. Pero bueno. Voy a hacer el free field. Voy a hacer. Esta partida. Que está bastante bien. Y vais a ver al. Vais a ver el jefe. Aquí por cierto puedo. Las opciones. Antes de entrar a una partida. Son. Empezar tú solo. O con tu equipo. Seleccionar una. Una party. Que ya esté en la partida. Por ejemplo. Yo me podría meter a cualquiera de estas partidas. O por ejemplo. Digamos que esta partida está llena. Como es una multiparty area. ¿No? Como es un multiparty quest. Si yo le doy. Puedo participar. Como otra partida. Pero lo que va a hacer. Es que me va a meter. Junto con esos. O sea. En la parte donde puede haber. Varios equipos. Me va a meter con ellos. Vamos a estar. Su equipo. Y mi equipo. En la misma area. Luego. Cuando llegue a la parte por separado. La parte del jefe. Lo haremos cada uno por nuestra cuenta. Pero si. Si tienes. Si juegas con. Con. Seis o siete personas. Digamos. Puedes hacer dos equipos. Y los dos meterse. Una partida de multiparty. Y jugar los seis. O siete. O los que seamos juntos. Lo cual está muy bien. Así que me parece una opción interesante. Ahora. Voy a dejarme de gilipolleces. Y voy a crear la misión de una puta vez. Free fiel. Ah. Bueno. Espérate. Si no he seleccionado ninguna misión. Y voy directamente a donde las misiones. Me pondrá. Una lista de todas las parties libres. De todos los free fiel. Vale. De todas las partidas libres. Que pueda. Y. Esto no había visto. Rango. Por lo visto. Cuando suba más de nivel. Podría. Acceder a difícil. Y. Y más niveles de dificultad. Y todo esto. Pero bueno. A ver. La pantalla de carga se me laguea. Siempre cuando estoy streameando. Pero luego cuando juego normal. No. Así que no sé por qué será. Aquí. Bueno. Puedo mostrar las. Las armas que tengo. Bueno. Y también tengo. Fijaos que tengo como un escudo en la mano. Eso son las. Si yo me voy aquí para armadura. Son las unidades que tengo puestas. De armadura. Vale. Está por un lado el traje. Que como solo tengo uno. No me lo puedo cambiar. Y las. Y los slots de armadura. Vale. Este sería el de la espalda. Fijaos que tengo como dos ventiladores de ordenador portátil. Ahí en la espalda. Esto es el escudo. Que sería el slot de brazo. Y en las piernas. No se ve casi. Porque. Está un poco oculto por el traje de force. Eh. Tendría otro. Otra cosa así en las piernas. Una especie de pokeball. O también es una especie de ventilador. Bueno. Eh. Técnicas. Tengo unas cuantas más. Tengo ya Gifoye. Que es una de las técnicas favoritas del Final Star Online. Y. Me encanta que lo hayan conservado como era. Que son dos bolas de fuego dando vueltas. Y está bastante cheta. Eh. Rafoye. Y. Y todavía no he conseguido todas las técnicas. Me faltan unas cuantas por encontrar. Las técnicas de apoyo. Que eran Shifta y Devan. Que eran lo de subirte fuerza y defensa a los miembros de tu equipo. No las he encontrado todavía. Pero sé que están. Porque los NPCs los hacen. Anda mira. He cumplido una misión sin querer. Ah. Y. Puerto. Está lloviendo. Eso que sale ahí. Es que caen rayos. Es una forma un poco rara de caer un rayo. ¿No? En un círculo. En un círculo en el suelo. Pero bueno. Ahí caen rayos. Si te quedas ahí. Te quitan vida y te stunean. Los enemigos tienen nivel 9 aquí. Así que seguramente los viole. Vaya. Como eso. Creo que voy a ir un rato. Voy a mostrar. Eh. La espada pistola. Ahora. Si os fijáis. Bueno. Puerto. Esto de cambiar. Oh. Venga ya. Dios santo. Me ha salido. Este es el jefe del final. ¿No? Pues me ha salido al azar. En una misión de interrupt. De. Un interrupt de estos. De que aparecen al azar. Pues nada. Eh. Bueno. Tengo. Esto que le doy. Esto que sale en las paletas. ¿No? De acceso rápido. Para elegir técnica izquierda y derecha. Arriba abajo. Para elegir las armas. Y. Si os fijáis. Antes. Joder. Me va. Me está violando. Es que como quiero mostrar cosas a la vez que juego. Esos símbolos que aparecen al lado del dibujo del arma. ¿No? Son. Las. ¿'stagenhr. No? O. Estaban con tuaries voiles. Y no? El 1x que estamos de arena izquierda. Es como. Como el arma. Hace un ataque hacia arriba. era este, vaya este ataque tres veces, luego como he conseguido nuevas técnicas me lo he customizado y he puesto tres distintas esas tres si consigo un poco más de PP las haré serían el ataque normal luego pegar así varias veces y luego ya tiro una bomba y pumba, y esa técnica la verdad es que me gusta porque está bastante cheta tenía que haber puesto algún NPC o algo para joder, con los rayos esto es imposible al NPC si te quedas bastante cerca pegándole es fácil de esquivar así que me parece que voy a hacer eso ah, venga ya debería matarlo con técnicas de lejos ya que soy un mago, pero bueno la verdad es que el arma la he subido bastante y es bastante buena y puedo meterme a cuerpo a cuerpo fácilmente contra los enemigos además, au si no eres iléxico como yo y sabes esquivar a los enemigos si sabes esquivar los ataques del jefe es bastante fácil lo que pasa es que tiene un tonel de vida vamos una cosa que me gusta de este juego es que los enemigos normales no tienen una exageración de vida son fáciles de matar no es como el Phantastar Universe que al principio para cada enemigo te tirabas como te tirabas media hora para matar a los enemigos normales de la vida que tenían aquí por lo menos los enemigos normales tienen poca vida pero los jefes tienen mucha entonces cuando estás contra un combate de jefe se nota que estás contra un combate de jefe y cuando estás contra un enemigo normal además de que si quieres puedes pasar de él como las áreas son abiertas puedes ignorarlo sencillamente y seguir a tu ritmo a no ser que sea un evento de estos que te obligan a hacerlo porque hay algunas veces que te encierran junto con el enemigo y hasta que no te lo matas no continúas pero por lo general por lo general todos los enfrentamientos se pueden saltar y a ver si dejan de caer rayos de una puta vez aún porque se hace complicado luchar teniendo que esquivar al bicho y a los rayos también no, 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 no uy no es el mejor área para luchar contra el bicho este porque estamos más encerrados lo mejor es tener sitio para esquivar y tal corto veis que de vez en cuando hago las técnicas depende de cuando las hagas dentro del combo hace una técnica u otra si yo por ejemplo si yo hago triángulo solo va a hacer la técnica del principio si yo hago cuadrado y luego triángulo va a hacer la segunda técnica y os imaginaréis que dos veces cuadrado y triángulo va a hacer la tercera de tirar la bomba pues eso se puede combinar dentro del combo como quieras puedo hacer esto y luego seguir pegando normal y au mira el mag eso que me ha curado sin haber hecho yo nada es el mag que de vez en cuando te curan también cuando tienes poca vida aunque solo de vez en cuando así que tampoco puedes depender del mag totalmente para eso joder venga ya pensaba que no llegabas au y encima lo hace dos veces este bicho va a tardar en morirse sobre todo porque estoy yo solo si estuviéramos jugando con más gente por lo menos lo podríamos matar más rápido pero ahora que estoy yo solo me va a costar un cojón y medio aunque bueno es posible de hacer me lo he hecho varias veces sobre todo porque sus ataques son bastante lentos y bastante se ve se ve lo que va a hacer antes de que lo haga o sea se pone a agitar el puño si te va a pegar un puñetazo y todo esto los ataques los marca muchísimo y te podías ir pensando en morir algún día cabrón creo que voy a cambiar a las cartas por cierto hacer ataques normales te recarga los pp más rápidamente que simplemente esperándote por eso es bueno hacer combos y entre medias vamos por fin y entre medias hacer las técnicas o los ataques especiales o todo lo que sea y esto de aquí los enemigos así que son semi jefes y todo esto sueltan una especie de gema roja que cuando la rompes te suelta los objetos que nada más que ha soltado meseta o sea es un poco tontería pero bueno vamos a ir con el arma de cuerpo a cuerpo un rato mono mate veis eso que está hablando un NPC por ahí estoy en una zona que es de multiparty o sea seguramente esos NPC vayan con algún con alguien seguramente hay alguna persona por ahí haciendo haciendo la misma quest y lleva los NPCs consigo tenía que haberlos metido a la partida se me ha olvidado quería haberlos quería haberlos metido y se me ha olvidado meterlos porque te ayudan o sea tocan los cojones un rato y reciben los golpes por ti y no son demasiado estúpidos en este juego así que te ayudan bastante un cane de nivel 1 bueno es comida para el mag lo voy a coger la meseta ha llegado a un punto en el que me sobra totalmente o sea ya no no hay cosas que me cuesten mucha meseta por ahora en la beta como para coger como para coger los objetos y venderlos siempre es que es un poco una pérdida de tiempo ahora debo tener ¿cuánto tengo? 16.000 de meseta y no he ido a coger todas las cosas y podría tener mucha más meseta ahora mismo llega un momento en el que te sobra y la verdad es que es más pronto en el juego de lo que imaginaba para que me sobre tanta meseta no sé espero que metan las tiendas tienen muy pocas cosas espero que luego cuando subas de nivel o algo tengan más cosas porque por ahora no compro nada en las tiendas no puedo todo lo que puedo usar ya lo tengo y en misiones me encuentro objetos más raros de lo que me venden que me venden es una chusta a ver hay enemigos por aquí arriba ah venga ya no le he dado voy a ponerme con el cane no el cane es de hielo esto es de fuego las armas y todo esto también tienen elementos entonces si tienes un arma de fuego va a hacer daño de fuego a los enemigos cuando les pegas si la tienes de hielo lo mismo va a hacer daño de hielo y a cada enemigo le afecta un un tipo de de elemento más que los otros por eso estoy usando las cartas ahora que son de elemento fuego y les van a quitar más sobre todo si hago técnicas de fuego como esta o como esta incluso los ataques normales le quitan más porque para ser un un arma de mago estarle quitando cuarentas y cincuenta navajes para hacer ataques normales es bastante otro cane palmag a mitad de las partidas bueno voy a matar este enemigo de aquí si se va fíjate que como el hecho técnica de fuego se ha quemado eso lo va quitando daño poco a poco incluso se ha muerto por el daño de quemarle vale voy a la siguiente área y voy a mirar un momento si mi mag tiene hambre porque le voy a dar le quiero dar objetos aunque creo que le voy a dejar de dar objetos de mago porque el mag de magos no he visto imágenes todavía pero seguramente pero creo que era un poco feo quiero mirar a ver si salen algún foro o algo todas las imágenes de los mags porque quiero quiero hacer algún mag que además de además de ser bueno que mole el aspecto porque si si tengo un mag luego como el sato o algo así no me va a gustar a ver a ver dar ítems que te puedo dar tengo aquí dos canes pues este y no tiene suficiente hambre como para que le de otro más le puedes dar también objetos normales tipo monomate y todo esto pero es mejor darle armas y tal y cuanto más nivel tenga arma también va a subirle más las estadísticas evidentemente los mags en la beta pueden llegar hasta nivel 99 por lo que tengo entendido pero en el juego final no lo sé porque sube la primera evolución la tiene al nivel 50 entonces mierda que coño estoy haciendo entonces no sé no sé cuánto será el nivel el nivel máximo en el juego final pero si el si la primera evolución es al 99 o sea perdón al 50 imagino que por lo menos nivel 200 o algo así podrán tener los mags mierda una trampa puedo escapar mientras no mientras no despliegue esas trampas te dejan encerrado y explotan pero bueno si te das cuenta justo antes de que de que te atrape del todo puedes escapar a ver estos botones van a abrir la barrera esa de allí o por lo menos una parte este va a quitar la barrera lila y me falta una barrera azul tiene que abrir un botón por aquí para llevarme los objetos pero bueno seguramente los objetos en las casas haya mierda pura o sea el objeto que me vaya a llevar de ahí no va a ser gran cosa cuando sale el icono o sea el daño como en verde más grande yo creo que es un golpe crítico o algo así no me ha dado nada a ver el botón el botón donde está el botón ahí está luego hay una opción también que lo mostraré en la siguiente partida que haga que es oye no has desactivado nada puto botón eso sigue aquí hay otro más me tomas el pelo todos estos botones para qué sirven es que ese es rojo y no es azul aquí hay otro más será este el bueno me sorprende que hayan puesto botones que no sirvan para nada y no hayan puesto trampas encima que normalmente cuando pulsas un botón te aparece una trampa encima y te quita vida y te jode o a veces en las cajas como acaba de pasar pero menos mal que el Gifoye se lo ha cargado el disco de técnica pues nada venderlo para el mag mañana con un poco de suerte intentaré jugar con Tini que mañana libra y también está en la beta y no pude jugar bueno he podido jugar con él pero sin grabar nada así que espero que para el próximo día poder jugar con él o con alguien de Phantasy Star Hispano pero como no les he dicho nada del live stream todavía no sé si si estarán de acuerdo hay gente que no quiere que les graves y todo esto entonces no sé no les he dicho nada todavía por eso eh un arma brillante vale eso tengo que explicar que es cuanto mata al perro este de las narices vale esto de aquí hay joder me vais a dejar vivir un rato ya está esto de aquí es un arma joder ahora explicaré por qué brilla vale hay unas quests que te dan los NPCs que son por ejemplo pues encuentro tal cosa o tal otra pero además hay unas quests que son esto del matterboard que tú vas eligiendo misiones que te van mandando digamos eliges una esfera de estas y te dice pues por ejemplo en Navrapi Capture tienes que ver no sé qué evento o esta que es la que tengo elegida es que un Fongulf que es el lobo este más grande te dé este te dropee este arma entonces cuando la coja me va a salir como que el evento está completado y me van a dar ese arma que es una una espada una especie de katana para los hunter que ahora mismo no la voy a poder usar pero luego seguramente me cambie la clase a hunter para probar el resto de clases y la podré usar a ver lanzacartas palmag vale una misión de evento bueno el evento va a ser capturar a los rapids seguramente antes de que huyan arrest sí en cuanto los mato se capturan no corras la verdad es que los rapids pueden huir entonces tienes que tienes que matarlos rápido ¿dónde está el otro? tú no, no, no ¿a dónde crees que vas? mierda ¿ya? está muerto vale otros tres más puto perro joder me están tocando las narices un rato vale me faltan uno más y ese ya se va a escapar porque ya he terminado la misión pero bueno no pasa nada me han dado algo interesante no disco que ya tengo bueno los perros también eran parte de la misión y por eso se han escapado salían para fastidiar para que no pudieras capturar los rapids me voy a cambiar de arma voy a ponerme cuerpo a cuerpo un rato que seguramente los voy a matar más rápido incluso a ver ¿dónde estoy? seguramente si sigo recto llegue a la siguiente zona voy a intentar voy a llegar a la siguiente zona lo más rápido posible a ver me voy a poner arma de mago porque el bicho volador no le voy a pillar ey no me he cambiado de arma llevar armas de mago te da bonificaciones por cierto a las técnicas y bueno básicamente es eso te da más fuerza mágica entonces quita más con las técnicas y además está el elemento si haces ataque del mismo elemento que el arma que tengas pues vas a quitar más también ah venga ya ah una trampa fuera luego también depende del área los enemigos tienen una debilidad u otra ahora mismo todos los enemigos que me encuentro en el bosque son débiles al fuego por eso las técnicas de fuego son las que más quitan pero en la siguiente área que mostraré después que son las cuevas son débiles al hielo por lo general aunque también hay algunos débiles al fuego entonces me cambiaré de arma a joder con las trampas vale otro fuera voy a seguir avanzando por aquí mira la salida de hecho está por aquí recto ya se ve en el mapa ya se ve en el mapa a ver si puedo llegar a la zona del jefe de una puta vez que muestre el jefe que va a ser lo más interesante que ver porque esto va a ser repetir lo mismo que ya hicimos el otro día que era matar bichos en el bosque y la verdad no hay mucho nuevo con respecto a eso vale fuera no sé si hoy me está yendo sin lag por lo menos el juego así que no tengo queja claro que estoy jugando solo ahora mismo creo que estoy en un área creo que estoy en un área de multiparty pero no me he encontrado a nadie por ahora ah puto bicho vale vámonos voy a pasar a los enemigos ya me da lo mismo estaba en un área de multiparty porque ahora me dice que vaya al área de una sola party entonces aunque no me haya encontrado con nadie había gente por ahí dando vueltas o bueno eso he tenido la mala suerte que siendo un área de multiparty no hubiera nadie más pero como hay NPCs por ahí seguro que había alguien más lo que pasa es que no me lo he cruzado a ver este es el este es el de transporte del jefe voy a ir entrando y el jefe bueno el jefe la verdad es que como ya nos lo hemos encontrado antes hostia es un rockbear pero tiene un tiene un modificador tiene un modificador fijaros que os dije el otro día que había enemigos que eran más fuertes que tenían una especie de bulto ahí rojo como que estaban poseídos por por no sé qué y eran más jodidos pues justo ahora me ha salido el me ha salido el rockbear el rockbear con modificador de estos a ver si a ver cuánto más duro es por cierto en esta misión si juegas en multijugador si no juegas tú solo te sale más de un rockbear a la vez incluso si juegas si juegas dos jugadores me parece que te salen dos rockbear tres pero si juegas cuatro te salen tres rockbear pero además hay enemigos hay enemigos porque ahora mismo estoy yo solo contra él y no hay nada más solo lo he jugado yo solo y a cuatro entonces no estoy seguro de los números que acabo de decir pero cuando jugué a cuatro salían tres rockbear y además enemigos normales infinitos alrededor para fastidiar básicamente y fastidiar fastidiaban un rato creo que también tiene puntos débiles si le apuntas a la cabeza le vas a quitar más que al resto del cuerpo a ver date quieto au ese ataque era una acogida menos mal que no me ha cogido menos mal que me ha curado el mag voy a curarme yo también por si acaso cuando estoy yo solo claro no tengo a nadie que me reviva entonces joder veste a la mierda un rato dios ven ven a por mi quieto siempre me como ese ataque luego hay enemigos más complicados que este porque al fin y al cabo este es muy fácil ayer mismo me enfrenté al jefe o al jefe de una misión de las cuevas y era muy muy jodido y me lo tuve que pasar yo solo porque no había nadie haciendo esa misión y la verdad es que con el force sude sangre creo que me está diciendo la NPC que le he quitado suficiente vida como para que se enfade entonces ahora ahora va a hacer ataques más jodidos el cabrón ahora va a seguir sobre todo con Daga el ataque de tiras en plancha ahora esta vez no lo ha hecho pero va a va a continuarlo seguramente para los próximos días que haga streaming cambiaré de clase como estoy a punto en la beta cerrada solo hay hasta nivel 20 solo puedes subir hasta nivel 20 de una clase entonces me cambiaré de clase para mostrar también los hunters y los rangers seguramente mañana o pasado no sé cuando cuando me vaya a cambiar de clase me haré hunter que tiene bastantes armas interesantes como como la espada o la lanza que me interesan bastante cuidado estoy intentando pegar en la cabeza que estoy dándome cuenta que le quito bastante más que en el resto del cuerpo lo que pasa es que las técnicas que tengo no son muy de apuntar tu puta madre un rato quita 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 el juego recordad que va a ser gratuito o sea y todavía no he pagado todavía no he hecho nada no he comprado no he utilizado ninguna opción de pago salvo lo de crear el personaje por el que quería enseñaroslo y no me he encontrado ninguna dificultad añadida ni nada ni ninguna cosa que sea absolutamente necesaria para para continuar en el juego así que por ahora por ahora yo creo que lo están haciendo bastante bien además que a estas alturas de a estas alturas de la película en lo que a juegos online se refiere hacer un sistema de pago mensual y todo esto no te lleva a ningún lado y por ahora parece que Sega está aprendiendo la lección y la verdad es que el juego para ser un juego gratuito joder o sea este juego yo creo que estaba pensado para hacerlo de suscripción como todos los fantasy star antiguos y y han optado al final por hacerlo de pago y me parece una buena decisión lo de los micropagos ya veré como necesarios serán ah mira justo lo he matado ahora no ha sido no ha sido extremadamente difícil también tengo nivel 15 y esto estaba pensado para hacerlo con nivel 10 o nivel 9 nada nada más que meseta no me ha soltado nada pero bueno voy a volver voy a volver a al lobby de las misiones y mostraré alguna otra que sea un poco más o mostraré intentaré mostrar el las cuevas y no sé mañana todos estos días voy a hacer streaming más o menos a la misma hora mañana ya veré si muestro las opciones que hay de pago porque no me he documentado muy bien de que opciones hay no retri no no pasa nada bueno puedo salirme de todas formas siempre le doy a retri salirme normal intentaré ver que opciones había de pago para que veáis si merece la pena comprar alguna de esas cosas o si queréis jugar gratuitamente al juego yo por ahora no he utilizado ninguna de las opciones de pago y me parece una opción bastante inteligente bueno esto que sale es que completé lo de la matter war que dije y ahora me va a dar el arma esa y me dejará elegir otra 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 opción otra burbujita de estas otra otro matter a ver aquí me van a dar una armadura aquí me van a dar una especie de lanza creo que es voy a hacer esta de aquí que tengo que hacer obtain o secret from aginis aginis no recuerdo que bicho es pero ya me lo encontraré esto se va haciendo solo sin querer la mitad de las veces o por lo menos yo y dejarme ver un momento una cosa si lo encuentro no arcas no friend list están todo el mundo flying macho pero bueno hoy no podré jugar con nadie por lo visto pero mañana seguro o sea bueno tinie me dijo que mañana seguro que libraba otra cosa es que como el domingo no pueda quedar en todo el día porque está haciendo otras cosas pero a ver si posiblemente para mañana pueda jugar con él y mostrar algunas cosas más sobre todo con más gente que es lo más lo interesante este juego es jugar con más gente si juegas este juego tú solo no vas a ningún lado lo interesante de este juego es jugar con gente la verdad y voy a dejar de hacer el capullo un rato voy a guardar las cosas en mi inventario esto es el esto es el inventario vale puedes dejar hasta si no lo recuerdo mal dos mil objetos me parece que es y en tu almacén vale esto es tu almacén puedes dejar hasta dos mil objetos y luego hay otras opciones de pago que son para tener más espacio extra de almacenamiento por ahora no creo que vaya a gastar los dos mil espacios así que es tontería comprar nada de esto por ahora perdona voy a guardar cosas esta espada es la que me desbloqueo que fijaos es una katana amarilla que mola bastante voy a guardarla no quiero perderla sin querer que a veces le puedes dar algo de comer al mag sin querer y te jodes y lo pierdes a ver esto no tengo nada más interesante yo creo un par de armas que van a ir directos al buche del mag y ya está discos he cogido si discos he cogido al mag que van esta no esta no la voy a usar todavía en cuanto suba de nivel podré usarla espero creo que es una técnica para la lanza pistola y creo que no la tengo todavía así que veré a ver qué es porque puedo hacer mi propia combinación de técnicas sin embargo esta es una técnica para la espada que no puedo usar porque ya la he usado para el mag ability y tienes hambre sí que tiene hambre pues te voy a dar el rabarta o gibarta no sé lo que será y este nivel 19 hasta nivel 50 aún me queda un poco pero va a ser posible espero que para el próximo día o para dentro de dos días poder mostrar cómo es el mag evolucionado y el ataque especial del mag que también tiene cierto ataque especial ellos cuando lo evolucionas una vez a ver eh quest 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 habrá salido la urgente otra vez no vale pues voy a hacer esta partida va a ser esta va a ser difícil esta es una misión en la no voy a hacer una primero voy a hacer primero una misión fácil en las cuevas para mostrar las cuevas y luego ya haré la misión difícil que es la del que hay un jefe al final igual que igual que en la misión libre que no encuentro por aquí porque está en otro menú estaba igual que en la que en esta misión teníamos a este bicho de jefe que bueno tampoco era tan difícil porque ya tenía nivel de sobra como para matarlo como para matarlo fácil aquí esta misión todavía es complicada y me lo cargué al jefe bastante de suerte tuve la suerte de no morir nunca porque iba solo y no me podía revivir nadie tuve la suerte de poder matarlo porque era muy jodido el cabrón pero bueno vamos a hacer primero una misión fácil de las cuevas y luego ya haremos la chunga quick start nada no voy a cambiar nada de esto podría haber buscado alguna party si si hago la la quest si hago la quest difícil seguramente ponga NPCs de hecho voy a meter a los NPCs ahora antes de empezar cualquier misión me voy a te puedes ir aquí fíjate que el escenario ha cambiado ahora lo que se ve de fondo porque estamos en otro planeta supuestamente puedo invitar a los NPCs estos son NPCs que hay por el pueblo que te dan misiones que salen en la historia aunque la historia por ahora no ha pasado demasiadas cosas y por ejemplo voy a meter al hunter este y puedo también si tienes amigos que se han creado hay una opción que es crear tu propio NPC o sea coges a tu personaje y lo pones de NPC para que otra gente lo use por ejemplo estos son dos de bueno tengo a Tini que le voy a añadir a ver si mañana puedo jugar con él de verdad sin tener que ser un NPC de mierda y Lordar es de Fanta Star Hispano le voy a añadir también a su NPC a ver que tiene hecho ah tiene un hunter si 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 me acuerdo y tiene la katana esta que he de conseguir entonces sale el NPC que haga sale con tus armas y tus técnicas que tengas asignadas a la barra rápida de acceso rápido y puede llevar solo la gente para hacer misiones por ahí y actúan como si fueran NPCs pero son los NPCs de tus amigos entonces está guay ahora en las cuevas los bichos suelen ser suelen ser débiles al hielo me voy a cambiar el arma a la que tengo de hielo porque si no no voy a hacer nada esta de aquí el palo para hacer técnicas de hielo me voy a poner el rabarta y al mapa pues esos son cuevas si te metes en la lava pues evidentemente te hace daño y si te cae alguna está latita del cielo también pero bueno si te metes en la lava tampoco pasa demasiado o sea te quita de 13 en 13 puedes estar un rato incluso voy a curarme tampoco tampoco es que tampoco cambia el juego el el que haya lava por ahí tampoco lo cambia demasiado con tener un poco de cuidado basta y si te metes por accidente una vez en la lava tampoco te vas a morir como el arma de hielo cada ataque que pego tiene como efecto de hielo y les quita más ah mira esto es matar a a los dig estos de aquí los que se llaman dig los bichos estos cabezones vale y esto la verdad es que me inquieta es una raza es una especie de raza alienígena que utilizan espadas y de todo también hacen técnicas o sea o sea que no sé que cojones es esto porque hay una raza aquí de una tribu rara que estamos masacrando y mis NPCs están pareciendo el imbécil ha tomado por culo gracias por la ayuda cabrones mira ya está tiene ahí con el lanzatoñas ahora si no entierras al bicho en la lava lo puedo lo puedo ver y a los NPCs parece que no les afecta el fuego por lo que estoy viendo eso si es aquí aquí están siendo un poco estúpidos están dando unas vueltas increíbles evento ah matar Dagan los Dagan también salen en el forest y les afecta el fuego así que me voy a cambiar y vamos a tirarles ups me he equivocado voy a tirarles cosas de fuego a los Dagan ¿cuántos hay que matar? 5 más hay que matar lo malo de esta partida es que los bichos tienen la costumbre la mayoría de ellos de meterse en la puta lava y claro a ver quién los saca de ahí y claro si te tienes que meter a luchar en la lava contra ellos y claro los muy cabrones pues claro te vas quitando vida por vida por fuego y a ellos no les afecta evidentemente vale estos objetos rosas de aquí son decoraciones para la para la la room hay una habitación que puedes comprar también por dinero real tienes una habitación donde puedes ahí hacer el imbécil un rato y nada más que pasar el rato no sirves para nada en absoluto en el juego que yo sepa nada más que para decoración y para pasar un rato ahí y de vez en cuando los enemigos te dan decoraciones no creo o sea yo cuando sale el juego de verdad no creo que me compren la puñetera habitación me parece una tontería me parece una cosa muy 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 opcional y quien quiera gastar dinero para ello bueno pues bien pero pero va por me parece que es te pagas la habitación 30 días 60 días o 90 días o algo así y cuando se te acaba el tiempo pues no puedes no puedes volver a entrar hasta que no vuelvas a pagar es una cosa muy opcional y no recomendaría comprarla pero bueno quién sabe luego cuando cuando muestres las cosas de pago que hay en el juego otro día mostraré la habitación evidentemente y ahora ya me podría cambiar de arma alguna de hielo pero bueno la verdad es que como tengo a los NPCs haciendo el imbécil por ahí y mis técnicas las técnicas de fuego las tengo bastante subidas les quito bastante pese a que no sea lo que más le afecta al enemigo me han dado otra cosa para la habitación que ah que cae un enemigo coño los objetos amarillos por cierto son objetos de quest que son si pensáis en el Monster Hunter imaginaos pues cuerno de no sé qué o escama de dragón o escama de bicho como se llame ¿no? básicamente es eso lo que pasa es que no te sirve para hacer armas te sirve para completar quest de los NPCs y ya luego pues eso te dará dinero o te dará o te dará experiencia o ambas cosas o incluso algún objeto raro pero por ahora solo he visto que se iba para hacer para hacer las misiones de mierda de los NPCs pero lo importante es como no no es como el no sé creo que no es como otro juego de rol la verdad es que pocos MMO pocos MMO he jugado entonces no sé exactamente cómo funciona pero puedes aceptar todas las misiones que quieras a la vez eso por un lado y las puedes completar y las vas completando indirectamente tú vas a lo tuyo y ya se irán completando ya sola porque con ir cogiendo toda la mierda que te corres por el suelo no tienes que ir a posta yo que se te dan la misión de mata a 5 bichos de estos no tienes que ir a posta a hacer la misión esa solamente esa puedes hacer la misión esa mientras haces una misión nueva que te han dado de la historia y mientras haces otras misiones de coger mierda por el suelo o sea eso me parece bueno no es tan no es tan rellenar por rellenar como otro juego yo creo así pues completa esta misión de mata 5 bichos de estos y no te voy a dar otra misión hasta que la completes no normalmente te van dando por nivel y todo esto los NPCs y son y como si no quieres hacerlas si no las quieres hacer ni las haces o sea son totalmente optativas una cosa que voy a hacer ahora que tengo un momento de tranquilidad voy a ponerme en el palo el barta la técnica de hielo anda tengo jibarta no sabía que la tenía pues aquí te vienes mira había que cumplir una misión por ponerme es que es me voy a poner técnicas de hielo en el palo de hielo porque es tontería tener técnicas de fuego con el palo de hielo y acabo de tirar lo que no quería tirar a ver jibarta no sabía que la tenía entonces no la he visto todavía voy a ver que hace vale es como es parecido al jibarta del del phantastar online que era delante tuyo pero con un rango más amplio que el barta y si la cargo pues ventisca bien vale vale me interesa bastante a ver no se a donde tengo que ir he dado una vuelta en círculo de la más interesante vamos a probar la técnica a mierda la he soltado sin querer ah no es que me atrapó una técnica a mierda no he salido a tiempo supuestamente se pueden romper antes de que te explote pero no lo he conseguido todavía lo que si que hago es que puedo escapar haciendo el esquive ujibarta está muy cheta mierda que cabrón tiene buen rango pa'lante y si no me quedo en la lava no necesito tirarme resta a ver estoy yendo si estoy yendo bien voy a seguir avanzando hasta arriba voy a intentar llegar hasta donde tengo que llegar aunque no bueno en realidad aquí el objetivo es matar a bichos de estos entonces entonces me da igual con simplemente matarlos no me hace falta ver que hay ahí arriba pero bueno voy a avanzar para allá a ver que tal a ver que hay ah esos bichos son unos cabrones porque se pueden cubrir con el escudo que llevan en la mano incluso de las técnicas así que a veces no les clavo la técnica y me jode en vivo pero no se han cubierto nada ¿de dónde habéis salido vosotros? ah mira ya cumplió he cumplido el objetivo principal que era llegar a los 100 puntos matar tantos dig de esos como fuera posible para llegar a los 100 puntos ahora podría volverme o podría explorar un poco por ahí arriba porque me ha dejado con la curiosidad de a ver que cojones hay ahí los mapas que se generan aleatoriamente entonces puede haber cajas o alguna cosa que me interese sobre todo porque en las cuevas dan mejores objetos que en el bosque como es un nivel más avanzado y podría haber algo que me interese porque las armas que tengo no son precisamente las más raras son más bien normalitas me las he conseguido casi todas en el bosque vamos y bueno hay dos cajas nada más seguro que no va a haber nada pero bueno meseta y ¿qué es esto? ah esto creo que es un es un gancho o sea hay un arma de hunter que es como unos como unos ganchos que tienes en las manos que puedes lanzar a los enemigos para cogerlos y cosas así y hacer técnicas con ellos pero vamos que no no es un arma que pueda usar porque es solo un arma para hunter sí soy muy bueno he completado la misión vale he completado un par de quest voy a salir de aquí tengo la delante un poco seca vale voy a voy a ver los NPCs que tengo por ahí que me darán misiones los NPCs no puedes sacarlos porque todos los que te metes dentro de la partida en cuanto sales a la ciudad no se salen de tu equipo automáticamente vamos a mirar tengo dos cumplidas una uno es este tío que hay aquí al lado este me da una planta para la habitación que no pienso usar y ya solo he cumplido dos misiones que decepción bueno no pasa nada tú dame mi monomate de mierda claro tengo diez monomates no puedo no puedo coger no puedo aceptar la recompensa a ver que lo descarte monomate es el típico objeto de curarse es la típica poción de mierda y solo puedes llevar un máximo de diez entonces mira tengo diez monomates dimates y trimates como tengo el resta que es la típica de curarme no uso monomates entonces se me acumulan ahí mira descartar ya está fuera tú dame mi recompensa ahí estamos ahora ahora me da otra misión nueva por haber cumplido esta que me da otro monomate de verdad para que hago tus misiones estupidas cabrón para recibir monomates a estas alturas me parece muy bien no me fijaron en lo que había que hacer si estaba traducido o no pero es que me da lo mismo he hecho la misión por accidente vamos no estaba yendo a hacer misiones en ninguna en particular y a ver el otro NPC si no reclamo está ahí arriba tengo que darme una vuelta por aquí atrás ahora se me está laggeando un poco el juego no sé por qué pero ah ya va bien en las pantallas gigantes de vez en cuando se ven se ve el vídeo este de presentación o algo bueno a ver dame tu quest de mierda y parece que el chat de TwitchTV se ha vuelto a petar perfecto no falla nunca últimamente el chat este bueno a ver me das otra misión a ver que sorpréndeme me das otra planta lo bueno es que me da 1500 de experiencia así que no te voy a decir que no este tío nada más que me da misiones de observar sabéis que cuando entras a alguna partida en el bosque donde sea hay modificadores temporales o sea cambia el tiempo cambia la climatología y antes porque había lluvia con rayos he cumplido la misión y ahora tengo que ver alguna partida que haya niebla y como sale el azar pues se cumplirá cuando quiera no no hay prisa veamos cuántos objetos tengo en el inventario ahora mismo 45 le he dado de comer al mag no padre pues te voy a dar este sable pistola tan bonito y ya no te puedo dar más por ahora eso sí voy a guardar objetos no voy a vender objetos no me hacen falta ahí tengo un objeto raro que no he descubierto todavía lo que es a ver este cane no me ven cartas antiguas no valen para nada hostia este tiene un montón de elementos hielo que más armaduras esta es una mierda esta también aunque aunque es mejor en daño que otro que tengo pero normalmente las habilidades las cosas de armadura que tengo puestas me las pongo a técnica entonces que tenga más daño o más puntería que las que ya tengo no me importa y tú también te vas vale tengo ya espacio para poder coger objetos luego en el campo de batalla que es lo que me interesa y voy a descubrir cuál es el arma esta que tengo rara que no lo he descubierto todavía vale aquí están los tecker para descubrir las armas raras no sé si lo mostré el otro día creo que sí lo mostré pero bueno por si acaso el arma esta descubrirlo me va a costar 912 va a ser un arma malísima seguro lo bueno es que puedo elegir el elemento así que lo voy a poner de hielo para las cuevas y que me den más experiencia a los enemigos sí es un objeto de nivel 1 de vender es un objeto que no vale para nada es un cane de nivel 1 de los genéricos más genéricos que hay sale directamente a vender es que no me hace falta mirar las estadísticas sé que son una mierda puerto tú tienes 100 de daño también a tomar por culo por mucho hielo que tengas y voy a guardar los puños que me he encontrado para cuando me haga el hunter el arma que me he encontrado en la partida los claws estos que se lanzaban los voy a vender o sea los voy a guardar para cuando pueda usarlos con el hunter vale pues ahora sí que vamos a la misión voy a crear la misión difícil y cortaré por hoy pero la misión difícil me va a llevar bastante tiempo porque es difícil una cosa antes voy a mirar si tengo a alguien conectado a ver si hay alguien más haciendo la misión y me acoplo en su equipo porque sí hay tres personas haciendo la misión con NPCs y con NPCs podría unirme a esta misión tiene nivel 15 también es un ranger lleva cinco minutos en partida pues me voy a no pero es un japo lo que me diga no me voy a enterar pero me voy a acoplar indebidamente a ah tiene contraseña no tiene contraseña no pone que tenga contraseña pero bueno la crearé yo solo entonces y meterá en NPCs y ya está si me la puede pasar el otro día hoy también puedo vamos me vais a perdonar un segundo que quiero mirar el chat de el chat de Justin TV no sé si funciona o no funciona a ver que no me aclaro ¿dónde estoy? aquí estoy voy a cerrarlo y volverlo a abrir vale es que no estaba seguro si cargaba o no el chat y quería quería asegurarme y por cierto no lo he vuelto a abrir esto bien vale ya está lo estoy grabando en vivo en Twitch TV en mi cuenta de Twitch TV si lo estáis viendo en Youtube y queréis verlo en directo la próxima vez os pasáis y si decís hago en el chat yo lo leo a nosotros que no funcione bien como hoy que me parece que no está funcionando pero bueno son cosas de cosas de Twitch TV eh quieto quiero invitar a los NPCs antes que si no me van a violar voy a invitar a los mismos que no me deja bueno pero puedo invitar a mis compañeros así que y por qué no me deja invitar a NPCs de la historia aquí pero bueno no pasa nada tengo a oye que pasa aquí ahora si se han unido no sé por qué antes no vámonos vale he empezado una orden de clientes sin saber tampoco que era oh no tengo que vale me han dado una misión que tengo que derrotar al jefe que es el Catedran ese que sale ahí de Fez de Catedran en cierto tiempo probablemente sea 20 minutos o algo así me vais a perdonar pero voy a pasar de todos los puñeteros enemigos para buscar la salida y llegar al jefe lo más rápido posible porque si no no me va a dar tiempo a matarlo ni aunque quiera vale seguramente el camino sea por arriba porque por el resto de sitios está cerrado no voy a intentar no matar a nadie pero seguramente me pongan alguna misión de que se cierra o algo ¿qué es eso de ahí? eso era una trampa sí, era una trampa los enemigos están empezando a formar una línea de conga detrás nuestro pero bueno vamos a pasar de ellos míralo se ha cerrado una puerta y ahora voy a tener que matar no sé cuántos enemigos lo vas a ver ¿dónde están? ahí cinco Dragon Kings de estos bueno no sé si son de estos sí, son de de hecho son de cualquier tipo 3 de 5 aquí está el otro falta uno que no sé dónde está y a Tini lo están matando los bichos no consiguen entrar en la puerta y lo están matando los bichos de fuera un enemigo falta ¿dónde está? no me dije que estaba no pensaba que estaba al otro lado de la puerta y le habíamos liado pero no está aquí muerto vale vamos a seguir rápido que creo que tengo 20 minutos nada más para matar al bicho y el bicho tiene más vida que el NPC de Tini había muerto pero acaba de revivir vamos por ahí vale ya se ve la salida y no parece que vaya a cerrarse ninguna otra puerta ni nada así que creo que son tres son dos zonas y el jefe de hecho voy a entrar en una multiparty área de repente puede empezar a salir gente por ahí y de que estén otras partidas haciendo esto pero yo voy a pasar de todo voy a pasar de todo hasta llegar al jefe porque tengo una misión que es matar al bicho antes de cierto tiempo no sé exactamente cuánto cierto tiempo porque no lo pone solo cuenta hacia adelante el reloj no hacia atrás como debería ser para entendernos mejor pero pero quiero a ver si lo completo porque seguramente me dé las misiones de los NPCs claro son notativas como ya dije pero suelen dar por general experiencia y las misiones de matar con cierto tiempo y cosas así suelen dar bastante experiencia por ahí no va a ser pues seguro ha visto ya la salida vamos por aquí y la verdad subir de nivel rápido pues no viene mal nunca me interesa aunque el nivel máximo sea 20 y la verdad es un poco tontería pero mis NPCs están luchando por ahí como estúpidos por ahí abajo tiene que ser no hay más huevos y seguramente por ahí delante me van a cerrar seguro si empieza a estrecharse eso es muy probable que se inventen una puerta para encerrarme mira eso es algún NPC de alguien antes cuando estaba eligiendo partida había uno que llevaba un NPC seguramente de algún amigo suyo igual que los míos llamado Lisa y se ha puesto a hablar ahora mismo así que seguramente estén por aquí cerca otra cosa es que los encuentre va a ser por ahí llevo casi casi 5 minutos 4 minutos 4 minutos y medio llevo y no he entrado al jefe todavía el jefe evidentemente espero cargármelo antes de 15 minutos pero no te creas que tardé mucho menos la primera vez cuando me lo pasé por suerte tengo a 2 NPCs de Tini y de Dark para ayudarme porque si no seguramente no lo consiguiera venga la serie tiene que estar ahí delante no puede estar en otro sitio y os creeréis que pero también podrías matar enemigos para y aún así de hacértelo es bastante complicado el tiempo aunque parezca que no es bastante ajustado porque el otro día estuvimos haciendo a 4 jugadores o a 3 jugadores o no es ahí arriba su puta madre estuvimos haciendo a 4 o a 3 la misión de matar a los o no esta puerta está cerrada ah y tengo que matar a estos bichos de aquí coño no me había visto la misión y pasando de todos los enemigos prácticamente y separándonos para encontrar la salida más rápido tardamos no tardamos mucho menos del tiempo que nos pedían se han cargado esa puerta toma por culo paso de tu misión ahí está el que está haciendo la misión por su cuenta que cabrón hay que cargarse a bichos de estos aún así para abrir la otra puerta porque eran 2 venga 2 más 1 más ¿dónde está? aquí va a salir eh mira ese es el que estaba haciendo la misión bueno vamos a seguirles eso sí no cuentes con mi ayuda para matarlos lo siento tengo que llegar a la salida trampa ¿dónde? por aquí qué cabrón venga la salida está ya ahí ya la puedo ver el chat no me carga perfecto bueno qué se va a hacer espero que para la próxima vez cargue venga single partidaria y portal del jefe ya mismo me hubiera venido bien matar a todos los enemigos que he saltado porque iban a dar bastante nivel pero oye si puedo completar la misión la completo y es una cosa que me es una cosa que me que me quito encima fijaos el jefe es ya más considerable que que los que los rockbear estos y es un cabrón se van a hacer ataques que tienen bastante área y seguramente mis compañeros NPC vayan a morir varias veces porque no van a esquipar una mierda como si lo hubiera creo que también hay que intentar apuntar a la cabeza para quitarle más aunque no estoy seguro porque solo me he hecho este bicho una vez pero parece que los NPCs por lo menos el NPC de Tini con la tontería que lleva el lanzamisiles el lanzatoñas está quitándole bastante oh lo he congelado no lo puedo creer no sabía que se podía congelar hostia pues nos lo estamos violando con la hillboyer vamos es la impresión que me da a mi eso si la otra vez tardé un montón pese a quitarle bastante vida a ver lagartija ven aquí oh no 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 vengas es mentira su puta madre no quita vida casi es lo que fastidia aunque estés lejos el cabrón te va por ti y te pilla hola y quedarte a su espalda no ayuda porque se pone a hacer el ataque ese de la cola lo mejor es ver cuando va a atacar y esquivar en ese momento porque de otra forma no he visto yo que sea posible vamos el NPC de Tini está en apuros a ver si le puedo curar que está fastidiando bastante al enemigo no no te mueras Tini se murió a ver si me curo yo también a lo mejor no muero ¿dónde? joder eso no vale creo que ya le queda poca vida o sea o por lo menos un 25% de la vida o algo así pero si también quiere decir que va a empezar a atacar más rápido y por suerte los NPC reviven solos al cabo del rato así que Tini ha vuelto oh lo he congelado es que no me puedo creer que un bicho tan grande lo pueda congelar ah no me ha tontado me ha tontado eso jodía un huevo estuve un par de veces a punto de matarme por eso oh que cabrón no sabía que eso lo podía hacer varias veces seguidas solo me enfrento una vez contra este enemigo no me sé todo lo que hace au quieto 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 bicho que tengo poca vida oh lo he congelado justo antes de que me pegue a la hostia que folla vas pensando en morirte o que no 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 lo piensa eso si tiempo al final creo al ritmo que vamos espero que me vaya a sobrar al final pero de todas formas no está de más asegurarse luego por lo visto este no es el auténtico jefe de las del bosque por lo visto luego aunque no lo he visto todavía porque como ya he dicho no he completado todo hay otro jefe más en las cuevas que es el dragón si os acordáis del dragón del final de estar online del forest es parecido no es exactamente igual evidentemente no me pegues si me pegas cuando se va a morir como ya he dicho los jefes tienen un montón de vida no 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 cuela no cuela no cuela yo me voy y ahora vas a salir debajo mío como si lo supieran míalo curaros en NPCs joder no falla una joder no falla una no 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 nos ha gjort por lo tanto tienen que salir con la chelera que no 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 que no 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 minutos? No fastidies. Tardó 13 minutos y medio. No llega. He fallado. Que hay que cargarlo en 10 minutos. Me cuesta creerlo después de las dos interrupts de vent que hemos tenido por ahí con las dos puertas cerradas. Joder, pues no sé cuánto tiempo tendría que mirarlo porque en la quest... Claro, cuando la empiezas no te dice cuánto tiempo tienes que tardar. Pero 13 minutos me parece un buen tiempo. No sé. Bueno, vámonos. Pero he pensado que me le iba a pasar la misión y no me la he pasado. Lo cual es una putada. Además me ha quedado poco de subir. Si hubiera matado más enemigos por ahí hubiera subido seguro. Rango A porque he pasado de todo. He pasado de todos los enemigos normales. Normal que no me den rango S. Bastante me han dado rango A. Bueno, voy a mirar si he completado alguna quest de los NPCs. Ninguna. Qué ridículo, macho. No he completado ninguna puta quest. Yo pensaba que ponemos esa quest la completaría. Digo, voy a hacer todo lo rápido que pueda, pero no. Qué huevos. Pues nada. Puta mierda. Pues nada. Voy a cortar aquí. Que por lo visto son las 8 y media después de 10 minutos grabando. Han pasado dos horas. No sé cómo. Y nada, nos vemos mañana a ser posible. Esperaré poder grabar. En principio creo que sí. No tengo nada planeado. Y a ser posible estará Tini también. Le diré al hijo puta que no se vaya por ahí como una perra o que algo y que quede y echemos unas partidas multijugador. Que el multijugador es lo más interesante del juego. Con diferencia. Por lo menos lo era en el Final Star Online y he jugado unas cuantas partidas multijugador con gente española y hablando y todo esto. Y está muy bien. O sea, yo lo recomiendo el juego. Y más sabiendo que va a ser gratuito. O sea, probarlo. Si tenéis un ordenador medianamente potente. Supuestamente, bueno, decían que el ordenador lo iba a soportar todos los sistemas o lo que fuera. O sea, que iba a poderlo jugar hasta ordenadores viejos y todo esto. Pero bueno, no sé exactamente cuáles son los requisitos. Pero yo cuando salga fuera de Japón, que es seguro que saldrá. O sea, me juego al cuello. No hay fecha oficial ni hay nada, pero estoy casi seguro de que saldrá. Le echaría un vistazo. Incluso cuando salga la beta abierta o cuando salga el juego en Japón lo probaría también. Es que yo seguro que lo voy a probar cuando salga la beta abierta. Eso seguro. Porque sobre todo si van sacando parches de traducción en inglés. Ya digo, el juego está totalmente en japonés, pero ya están todos los menús traducidos prácticamente. Y una cosa que quería haber dicho al principio, que se me ha olvidado como siempre, es que fijaros, bueno, cuando estáis jugando os habréis dado cuenta, si habéis estado un poco atentos, que los menús me salen con botones de cuadrado, R1, triángulo, etc. ¿Vale? Tengo puesto un mando de Play 3. No lo reconoce automáticamente, evidentemente. Lo que sí que pasa es que si lo encuentro aquí en opciones, puedes poner en Control Settings, imagino en Display Settings, hay cuatro opciones. La primera de ellas es los mandos tipo Play 3. ¿Vale? Círculo X, R1, cruceta, tipo Equipos. A, B, R, B, cruceta de Equipos. Botones genéricos, pues si tienes un mando genérico de estos que te pone ahí numeracos, 1, 2, 3, 4, 5, flecha para arriba, flecha para abajo. Y los típicos del teclado, ¿vale? Sale por defecto con los controles de teclado, porque por defecto lo más normal es que lo juegues con contratón y teclado. Pero si tienes un mando, yo recomiendo jugar con mando, porque se juega muy cómodo y se puede acceder a todo. Yo pensaba que iba a haber alguna dificultad para utilizar las técnicas, ya que no tenías el teclado para hacer 1, 2, 3, 4, 5. Pero se maneja, como puedes usar la cruceta para eso y para arriba y para abajo para los menús de armas. Y todos los menús se controlan perfectamente con el mando. Yo recomiendo, si tenéis mando, ponerle un mando. De Xbox 360 o de Play 3 o uno genérico que tengáis por ahí de Logitech o de lo que haya, que no sé, marcas de mandos, no sé. Se los ponéis, lo configuráis un poco cuando tengáis el juego. Y yo creo que el juego está muy pensado para utilizar el mando. Si no quiero guardar cambios, porque en realidad no he cambiado nada. Y nada, nos vemos. Mañana a ser posible, espero que aproximadamente a las 6 también. Ahora cuando termine me pondré a renderizar esto, porque va a tardar un montón. Y lo subiré cuando pueda. Nos vemos el próximo día con más fans de Star Online, porque la beta dura hasta el viernes y seguramente hasta el viernes esté jugando al juego. Luego ya volveré a hacer streaming de Zelda y Mass Effect y todo esto. Nos vemos entonces. Espera, no lo quito. Voy a hacer el streaming. Hasta luego.